Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Fernando Quiroz, y a los miembros del canal Ferch135, Agustín Reyes, Najika Elum, Francisco Domínguez y Jesús Daniel. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó a la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. El mundo no muerto Si triunfan los muertos vivientes, el mundo degeneraría en el caos absoluto. Se evaporaría en toda clase de orden social. Los que se encuentran en el poder, además de sus familias y compañeros, se esconderían en búnkeres y áreas de seguridad alrededor del país. Seguros en estos refugios construidos, en un principio para la Guerra Fría, sobrevivirían. Tal vez mantenga la bachada de la estructura de mando al gobierno. Tal vez esté disponible la tecnología para comunicarse con otras agencias o incluso con otros líderes mundiales protegidos. Sin embargo, a efectos prácticos no serían más que un gobierno en el exilio. Con el colapso total de la ley y el orden, pequeños grupos de personas emergerían para afirmar su autoridad. Saqueadores, bandidos y gamberros que aprovecharían de los supervivientes. Tomando lo que quisieran y permitiéndose cualquier placer que encontraran. Al final de toda civilización es común celebrar una última fiesta masiva. Por muy perverso que suene, orgías de personas que creen que este día es su último día brotan por todo el país. Lo que quedara de la policía y las fuerzas militares serviría como protección para el gobierno que estuviera escondido. Desertaría en un intento de salvar a sus familias o degenerarían ellos mismos en bandidos. Un colapso total en la comunicación y el transporte se extendería por el globo. Las ciudades aisladas se convertirían en campos de batalla abiertos con grupos dispersos de ciudadanos que pelearían por defender zonas de barricadas tanto de los gules como de los humanos renegados. Las máquinas abandonadas finalmente se entropecerían o en algunos casos explotarían. Son habituales la fundición de los reactores y otros accidentes industriales contaminando el medio con productos químicos tóxicos. En las afueras se desarrollarían rápidamente los zombies. Al no quedar humanos en las ciudades, los no muertos se desplezarían en abanico en búsqueda de la presa. Las casas de las afueras y los barrios residenciales serían completamente destruidos mientras sus habitantes huyen. Intentan permanecer o luchar o esperan desamparados a que los rodeen las multitudes de hombres caídos. La masacre no solo se limitaría a los humanos. El aire se llenaría de los alaridos de los animales de granja que estarían atrapados en los corrales o incluso de las mascotas que intentaran defender a sus amos con valentía. Conforme pasara el tiempo, los incendios se apagarían, las explosiones cesarían, los gritos se desvanecerían, las zonas fortificadas empezarían a agotar sus provisiones, forzando a mis acompañantes a enfrentarse a sus atacantes no muertos durante misiones de pillaje, evacuaciones o batallas conducidas por una locura desesperada. Las bajas continuarían aumentando al igual que muchos humanos que estuvieran bien. Bien equipados, bien protegidos, pero no tuvieran fuerza de voluntad, dejarían sus vidas en manos de la desesperación total. A los saqueadores que hemos mencionado antes no les iría mucho mejor que al resto de los humanos. Estos bárbaros modernos se encontrarían así a causa de su falta de respeto hacia la ley, su repulsión hacia la organización y su elección de la destrucción en lugar de la creación. Su existencia nihilista y parasitaria se alimentaría de las riquezas de los otros en lugar de crear la suya propia. Esta mentalidad evita que se asienten y construyan una nueva vida. Ellos siempre están huyendo, luchando contra los no muertos sin importar dónde paren. Incluso, si tienen éxito, defendiéndose de esta amenaza externa, su necesidad de anarquía finalmente les agaminaría a atacarse entre ellos. Muchas de estas ciudades podrían mantenerse unidas por la fuerte personalidad de su jefe. Una vez que él o ella desapareciera, no habría nada que mantuviera el grupo unido. Una banda de gamberros que huyeran, desbandada, que de ambulancia y en rumbo por territorio hostil, no podría sobrevivir siempre. Tras varios años, poco quedaría de estos depredadores humanos despiadados. Más difícil decir lo que pasaría con los remanentes del gobierno. Ello dependerá en gran medida del país del que hablemos, de los recursos que tuviera antes de la crisis y del tipo del gobierno que fuera. Una sociedad que se rige por ideales como la democracia o el fundamentalismo religioso tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Estos supervivientes no necesitarán depender del magnetismo personal o la intimidación de una única persona. Algún que otro dictador del tercer mundo podría mantener a sus acólitos juntos siempre y cuando él sobreviviera. Al igual que con las bandas de bárbaros, su muerte o simplemente una demostración de debilidad podría significar el final del gobierno al completo. Pero no importa lo que les ocurriera a los humanos que sobrevivieran, siempre van muertos andantes. Con ojos vidriosos y bocas abiertas, sus pútridas figuras cubrirán la tierra cazando a toda cosa viviente a su alcance. Sin lugar a dudas, algunas especies de animales se enfrentarán a su extinción. Otras que fueran capaces de escapar a este destino podrían encontrar maneras de adaptarse e incluso prosperar en un ecosistema completamente diferente. Este mundo posapocalíptico tendrá el aspecto de un paisaje devastado, ciudades quemadas, carreteras oxidándose, casas desmoronadas, barcos abandonados, huesos roídos y descoloridos esparcidos sobre un mundo que ahora dirigían máquinas de carne muerta andante. Afortunadamente, no lo verás, porque antes de que esto ocurra, tú ya estarás lejos de allí. Empezar desde cero En el capítulo de Defendiendo, aprendiste cómo preparar un lugar para que lo que podría ser un largo asedio hasta el rescate. En Huyendo, aprendiste cómo viajar por lo que, ahora, bueno, podrían ser largas distancias hasta alcanzar la seguridad. Ahora es el momento de imaginar y prepararte para lo que sería el peor escenario posible. Un escenario tú y tus amigos más cercanos y tu familia deben ser capaces de escapar de la civilización, encontrar un rincón remoto y deshabitado de nuestro planeta, hay más de los que piensas, y reconstruir su vida desde cero. Imagina un grupo de supervivientes de un afragio, en una isla, o a una colonia de humanos en un nuevo planeta. Esta debe ser la actitud si quieres sobrevivir. Nadie viene a salvarte, no hay plan de rescate, no hay fuerzas amigas a las que dirigirse, no hay líneas de batalla tras las que esconderse. Tu antigua vida ha desaparecido para siempre. La nueva, en términos tanto de calidad como de duración, dependerá por completo de ti. Por muy horrible que esta posibilidad suene, recuerda que los humanos nos hemos adaptado y reconstruido desde el comienzo de nuestra historia. Incluso hoy en día, cuando la sociedad parece que nos ha ablandado más allá de la redención, el deseo por sobrevivir es profundo en nuestros genes. De forma irónica, en el peor escenario posible, el mayor desafío será enfrentarse al día a día de la vida y no los muertos vivientes. De hecho, si tu estrategia para sobrevivir funciona a la perfección, podrías no ver a un zombie jamás. Tu objetivo es crear un pequeño microcosmos del mundo seguro, equipado con todo lo que necesitarás no solo para sobrevivir, sino para mantener una pizca de civilización. ¿Y cuándo es el mejor momento para empezar? Inmediatamente. Una guerra total podría no tener lugar nunca. Podrían faltar años, pero ¿y si es pronto? ¿Y si un brote de clase 1 ha empezado ya y no está controlado? ¿Qué pasa si ha empezado un brote de clase 2 o incluso de clase 3 en un país totalitario donde la prensa está muy censurada? Si es así, la guerra total podría estar a pocos meses. Con toda probabilidad, este no es el caso, pero ¿hay alguna razón para no estar preparado? A diferencia de abastecerse para un asedio, prepararse para recrear un pequeño rincón de civilización lleva bastante tiempo. Cuanto más tiempo tengas, es mejor posición estarás. ¿Significa eso que debes abandonar tu vida entera y no hacer nada, sino prepararte para el fin del mundo? Por supuesto que no. Este texto está preparado para coincidir con la media del estilo de vida convencional del ciudadano. Sin embargo, la preparación mínima llevaría no menos de 1500 horas. Incluso si se distribuye en el transcurso de varios años, esta es una cantidad extraordinaria de tiempo. Si crees que puedes lograrlo preparándolo todo en el último momento, por supuesto no muevas un dedo ahora. Pero deberías pensártelo dos veces antes de comenzar a construir tu arca cuando haya empezado a llover ya. REGLAS GENERALES 1. REÚNE UN GRUPO Como detallamos en capítulos anteriores, la respuesta colectiva siempre es preferible a un intento individual. Un grupo aumentará tus recursos financieros, permitiéndote la adquisición de una cantidad de terreno y equipo mayor. Al igual que en un asedio, estarán disponibles también una gran variedad de habilidades. A diferencia de un asedio donde serás afortunado con cualquier talento que encuentres, preparar el peor escenario posible te deja tiempo para entrenar a los miembros de tu grupo en cualquier habilidad que necesites. Por ejemplo, ¿cuántos herreros conoces? ¿Cuántos doctores pueden encontrar medicinas en la naturaleza? ¿Cuántos verdaderos urbanistas saben algo sobre ganadería? La especialización también permite una preparación más rápida. Un equipo explora el posible terreno mientras otro adquiere el equipo. Durante la crisis, puedes enviar a uno o varios miembros del grupo a la zona segura designada para prepararla si la situación empeora. Por supuesto, hay grupos peligrosamente potenciales. A diferencia de los relativamente cortos asedios de áreas protegidas, el superviviente a largo plazo puede encontrarse con problemas o salias desconocidos para la sociedad moderna. La gente que cree que la ayuda finalmente llegará es mucho más probable que permanezca leal a aquellos que saben que el futuro es lo que ellos hagan. El descontento, los motines, incluso los derramamientos de sangre siempre son una posibilidad. Estate preparado. He aquí el mantra de este manual. Toma varias clases de liderazgo y dinámica de grupo. Los libros de lectura de psicología básica humana son siempre una obligación. Este aprendizaje será importante en la elección de los miembros y la forma de gobernarlos a continuación. Reiterando declaraciones anteriores, formar un grupo de individuos que cooperan desde durante un largo tiempo o un largo periodo es la tarea más complicada de la Tierra. Sin embargo, si se consigue, este grupo será capaz de cualquier cosa. Número 2. Estudia, estudia, estudia. Decir que tendrás que empezar desde la primera casilla es inexacto. Nuestros ancestros se encontraron en esta posición porque al saber, se tardó mucho en descubrir. Acumular e intercambiar. Tu mayor ventaja sobre los primeros primates conscientes será miles de años de experiencia puestos al alcance de tu mano. Incluso si te encontraras en un entorno desolador y hostil sin ninguna clase de herramienta, el conocimiento almacenado en tu cerebro te situará a años luz del neandertal mejor equipado. Además de los manuales de supervivencia comunes, también deberías añadir trabajo sobre otros tipos de escenario en el peor de los casos. Se han publicado muchos libros relacionados con la supervivencia en territorio salvaje durante una guerra nuclear. Asegúrate de que estén lo más actualizados posibles. Las historias sobre supervivientes reales también serán de gran ayuda. Los relatos sobre naufragios, accidentes de avión, incluso sobre los primeros colonizadores europeos contienen un tesoro oculto de las cosas que deben y no deben hacerse. Aprende sobre nuestros ancestros y cómo se adaptaron en su entorno. Los relatos de ficción, siempre que estén basados en la realidad, también pueden ser de ayuda, como las aventuras de Robinson Crusoe. Absorber todas estas historias de ficción o basadas en hechos reales te ayudará a darte cuenta de que no eres el primero en enfrentarte a tal hazaña. Saber que ya se ha hecho debería ser una influencia tranquilizadora cuando te embarcas hacia tu nueva vida. Número 3. Abandona poco a poco los artículos de lujo. La mayoría de nosotros soñamos con una dieta más simple y nutritiva. Estoy dejando el café, tengo que tomar menos azúcar, intento comer más ensaladas. Son frases que decimos y escuchamos con frecuencia en el día a día. Vivir un brote de clase 4 no te dejará muchas elecciones. Incluso, en las condiciones ideales, sería imposible plantar o producir toda la comida y los productos químicos que los disfrutas ahora. Pasar de tanto a nada de la noche a la mañana puede suponer un tremendo golpe a tu sistema. En lugar de eso, comienza a reducir los alimentos y los artículos de lujo que no tendrás en tu nuevo hogar. Obviamente necesitarás saber cuál es este nuevo entorno y qué serás capaz de producir en él. Aunque no hagamos ahora una lista larga, el sentido común te dirá exactamente lo que puedes vivir y con lo que no debes vivir. Por ejemplo, por mucho que te guste el tabaco y el alcohol, no forman parte de la fisiología humana. El deseo de vitaminas, minerales y azúcares pueden satisfacerlo los alimentos naturales. Incluso ciertos medicamentos como los calmantes leves pueden sustituirse por habilidades como la digitopuntura, varias técnicas de masajes o incluso simple y llanamente la meditación. Todas estas sugerencias pueden sonar algo extrañas o de biohippies para nuestra práctica social occidental. Aunque recuerda que muchas de estas dietas y técnicas de curación no nacieron de la depresión del norte de California, sino de las sociedades del tercer mundo donde los recursos eran y son escasos. Ten siempre presente lo que derrocharon, que son los estadounidenses a comparación con el resto del planeta. Estudiar a los menos afortunados, como así se les llama, podría permitirte comprender cómo tratar problemas como medios, si no tan cómodos, al menos, más simples. 4. Permanece vigilante Desarrollar planes para un brote de clase 4 debería comenzar durante las primeras etapas del clase 1. A la primera señal de un brote, homicidios extraños, personas desaparecidas, enfermedades insólitas, prensa contradictoria, intervención del gobierno, ponte en contacto con todos los miembros de tu grupo. Comienza a discutir sus planes de evacuación. Asegúrate de que no ha cambiado ninguna de las leyes sobre desplazamiento, permisos, licencias de equipo, etc. Si el brote aumenta a clase 2, prepárate para desplazarte. Cataloga y empaqueta todo tu equipo. Envía una patrulla de reconocimiento para preparar la zona segura. Empieza la primera etapa de tu coartada. Si es el funeral de un ser querido, comenta que el ser querido está enfermo. Prepárate para irte de un momento a otro. Una vez que el brote aumenta a clase 3, ¡lárgate de ahí! 5. Hasta el fin del mundo Puedes sentir la tentación de quedarte para siempre en tu casa o en tu fortaleza contra los zombies recientemente construida en lugar de dirigirte a territorio salvaje. Esto, sin embargo, no es recomendable. Incluso si vives en alguna especie de complejo bien provisto y protegido, con medios para producir comida y agua para las próximas décadas, las posibilidades de que sobrevivas son insignificantes. En un futuro inmediato, las ciudades se convertirán en el centro de combate cruel entre los vivos y los muertos. Aunque tu fortaleza sobreviviera a estas batallas callejeras, finalmente serías víctima de las extremas medidas militares, como el mobardeo masivo. Como se discutió anteriormente en Defendiendo, los centros urbanos son las zonas más propensas a sufrir accidentes industriales, incendios grandes y demás. Dicho de forma simple, quédate en la ciudad y tendrás muy pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir. Las zonas residenciales o incluso los asentamientos cercanos al campo correrán más o menos la misma suerte. Conforme aumenta el número de muertos vivientes, con toda certeza acabarán encontrando tu vivienda. Un asedio que empieza con una docena de zombies pasará a cientos de ellos, miles y después cientos de miles en poco tiempo. Cuando te encuentren, nunca se irán. En todo caso, los que midos el alarido conjunto de varios miles de zombies alertará a otros cientos de miles que se encuentran lejos de allí. En teoría, podrías verte asediado por más de un millón de zombies. Por supuesto, puede que no llegues a eso. Si tu fortaleza está en los estados centrales de Estados Unidos, las grandes llanuras o incluso en las montañas rocosas, las posibilidades de que te asedien un millón de zombies son escasas. Aunque no imposibles, déjame decirlo. En estos lugares, sin embargo, hay mayor posibilidad de encontrar bandidos. No sabemos exactamente cómo serán estos bandoleros del futuro si viajarán en motocicletas o a caballo, si llevarán espadas o armamento militar. Lo que sí sabemos es que siempre estarán a la búsqueda de Potín. Conforme pasa el tiempo, esto podría significar mujeres. Más tarde podría significar niños, para esclavizarlos o convertirlos en nuevos guerreros. Y por si la amenaza zombie no fuera lo suficientemente mala, estos matones podrían finalmente mirar a sus compañeros humanos como desesperada fuente de comida. Si descubren tu recinto, atacarán, tenlo por seguro. Aunque rechaces con fuerza el asalto, un superviviente es suficiente para poner tu fortaleza para siempre en los mapas. Hasta que estas bandas se autodestruyan finalmente, siempre será su objetivo. Así que cuando huyas tendrás que ser muy lejos de la civilización. Lejos, pero no donde lo único que veas sea la carretera. No debe haber carretera ni tendido eléctrico, ni líneas telefónicas, nada. Debe estar en los márgenes del globo, en lugar no habitado por los humanos. Debe estar lo suficientemente lejos para dificultar la migración de los zombies, que haga un asalto bandido impracticable, y el resto de la lluvia redactiva y de los ataques militares insignificantes. Sin volar a otro planeta o colonizar el fondo del océano, el refugio debe encontrarse tan lejos como sea posible de los focos de población. Número 6. Conoce tu posición. Cuando llegue el momento de huir, no llenes el jeep simplemente. Te dirigirás al norte y esperes encontrar algún rincón seguro en el Yukon. Cuando planees escapar de los muertos vivientes, especialmente a un lugar no habitado del mundo, debes saber exactamente hacia dónde te diriges. Dedica tiempo a estudiar los mapas más actualizados. Los mapas más antiguos pueden no tener listas carreteras, de tuberías, puestos fronterizos y otro tipo de estructuras. Cuando elijas un destino, asegúrate de contestar las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Es terremoto? ¿Al menos a varios cientos de kilómetros de toda civilización? Inciso B. ¿Tiene una fuente de agua fresca no solo para ti, sino también para cualquier animal que decidas llevar? Recuerda que necesitarás agua para multitud de propósitos, incluyendo beber, lavarte, cocinar y cultivar. Inciso C. ¿Tiene la capacidad para producir alimentos? ¿El terreno es lo bastante bueno para cultivar? ¿Qué hay del pasto para los animales y la pesca? ¿Producirá el forraje una substancia consistente y suficiente sin agotarse? Inciso D. ¿Tiene defensas naturales de algún tipo? ¿Está en lo alto de una cima alta o rodeado de alcantilados o ríos? Durante el ataque de los muertos vivientes o bandidos humanos, el terreno te ayudaría a ti o a tu enemigo. Inciso E. ¿Cuáles son sus recursos naturales? ¿Hay materiales para construir como madera, piedra o metal? ¿Qué hay de combustibles como el carbón, el petróleo, la turba o, de nuevo, la madera? ¿Cuánto material de construcción necesitarías llevar contigo para construir el complejo? ¿De la flora local, cuánta tiene propiedades medicinales? Todas estas preguntas deben responderse antes incluso de empezar a considerar un refugio permanente. Los materiales de construcción y las defensas naturales son negociables. La comida, el agua y la distancia extrema no lo son. Sin alguno de estos tres elementos esenciales comprometen seriamente tu supervivencia a largo plazo. Cuando elijas un nuevo hogar, haz una lista con al menos cinco emplazamientos posibles. Visítalos todos, preferiblemente en la estación más dura. Acampa al menos una semana entera en el equipo básico y sin contacto alguno con el exterior. Solo entonces deberías tomar una decisión sobre el que satisface mejor tus necesidades. 7. Conviértete en un experto. Investiga con ciencia tu nuevo hogar potencial. Cada libro, cada artículo, cada frase escrita sobre él. Examina todos los mapas y fotografías. El equipo de terreno que elijas tendrá sus propios manuales de supervivencia específicos. Cómpralos o estúdiatelos todos. Además, estudia los relatos de los primeros indígenas que vivieron en entornos similares. De nuevo, visita el lugar muchas veces y en todas las estaciones. Por lo menos pasa varias semanas allí explorando y acampando en cada sector. Intenta conocer cada árbol y roca, cada duna de arena o témpano de hielo. Calcula la forma más eficaz de producir alimento. Ganadería, pesca, caza, recolecta y cuántos humanos pueden soportar la tierra con este método. La respuesta será vital para elegir el tamaño de tu grupo. Si es legalmente viable, adquiere terreno. Esto te permitirá, si los recursos lo hacen, empezar a construir una viviente de verdad. Puede que no sea tu domicilio permanente, pero sí sería al menos un lugar donde puedas refugiarte durante la construcción del futuro complejo. Si es pequeño y práctico, deberías servir como cobertizo para almacenar antes las provisiones. Si es grande y cómodo, podrías servir como una segunda casa o un lugar donde escaparte durante las vacaciones. Durante la Guerra Fría, mucha gente construyó residencias de vacaciones que también servían como posibles vías de escape del holocausto nuclear. Familiarízate con la población más cercana. Si hablan otra lengua, apréndela, así como las costumbres locales y las historias de la zona. El conocimiento y la experiencia deberían complementar todo lo que has aprendido en los libros sobre el entorno. Nunca le digas a los vecinos por qué estás allí. Más sobre eso, después. Número 8. Planea tu ruta. Sigue las reglas relacionadas con este apartado de huyendo. Luego multiplícalas por 100. No solo te enfrentarás a peligrosos cosas que vienen en la carretera cortada y barreras naturales, sino que cruzarás un territorio abarrotado de zombies, bandidos y todos los elementos caóticos de una sociedad desintegrada. Y todo esto es antes de que se declare el estado de emergencia. Una vez que eso ocurre, todos los problemas anteriores palidecerán ante la amenaza de tu propio ejército. A diferencia de huir, simplemente de una zona infestada de zombies, no tendrás el lujo de elegir entre una variedad de destinos posibles. Solo puede haber uno y tendrás que llegar hasta él para sobrevivir. Como ya se ha afirmado muchas veces antes, los planes de avance nunca pueden darse por garantizados. Debería incluso ser un factor para elegir tu localización. Por ejemplo, un oasis remoto en mitad del desierto del Sahara suena genial, ¿no? Pero, ¿cómo llegarás hasta allí si las líneas aéreas están fuera de servicio? Incluso una isla a varias millas de la costa podría parecerte tan lejana como el Sahara si no tuvieras una barca. Todas las lecciones aprendidas en huyendo se aplicarán a este escenario. Lo que no cubre es la perspectiva internacional. Y si, digamos, compras un terreno en el bosque de Siberia y las líneas aéreas aún funcionan, pero Rusia ha cerrado sus fronteras, esto no significa que no deberías escoger un lugar en Siberia. Pero asegúrate de que has preparado los medios legales o no para entrar en el país. Número 9. Planes B, C, D y E. ¿Y si tu primer medio de transporte no funciona? ¿Y si la carretera o la vía fluvial están bloqueados? ¿Y si descubres que los zombies, los bandidos, el ejército u otros refugiados han invadido tu refugio seguro? ¿Y si 100 cosas más van mal? Ten planes de apoyo. Planea los posibles peligros de tu mecanismo y tu camino y desarrolla formas individuales ya hechas a medida para contrarrestarlos. Alterna vehículos, sus rutas, incluso una zona segura de apoyo que aunque puede que no sea tan perfecta o esté tan preparada como la primera, al menos, te mantendrá con, bueno, vida. El tiempo suficiente para inventar una nueva estrategia. Número 10. Haz una lista con tu equipo y prepárate para ir de compras. Cualquier manual sobre cómo sobrevivir a las catástrofes que sea completamente o competente debería enumerar todo lo que necesitarás para empezar una nueva vida. Mantén siempre tres listas destacadas o detalladas y actualizadas. Número 1. Lo que necesitas incondicionalmente para sobrevivir. Número 2. El equipo para ayudar a construir y ampliar tu vivienda y sus alrededores. Número 3. Si no todas las comunidades del hogar, al menos lo más parecido. Si las finanzas lo permiten, adquiere todos los artículos inmediatamente. Si no puedes, debes saber dónde comprarlos. Comprueba los precios y dónde localizarlos con frecuencia. Sígueles el rastro a los proveedores que cambian de dirección y localiza sustitutos para los que cierran el negocio. Ten siempre al menos dos opciones alternativas en caso de que tu principal proveedor se quede sin la mercancía. Asegúrate de que los proveedores se encuentran a varias horas de distancia, en auto o como mucho. No dependas de los catálogos o de las compras en línea. Lo que se conoce como transporte exprés es bastante informal en circunstancias normales. ¿Cómo serían situaciones de emergencia? Guarda toda esta información con la lista. Ajustala consecuentemente. Ten siempre una reserva de dinero en efectivo para cosas esenciales. La cantidad total dependerá de los precios de tu equipo. Incluso antes de que la situación de un giro en espiral y esté fuera de control, los cheques y las tarjetas de crédito no tienen ni un punto de comparación con la comodidad del papel moneda. Número 11. Construye defensas. Nada es más importante que aquellas estructuras que ayudan a proteger. Una vez que has situado a tu grupo en un rincón tranquilo de la naturaleza, empieza a fortalecerlo de inmediato. Nunca sabes cuándo un zombi ocasional acabará por casualidad en tu campamento. Atrayendo a otros con sus gemidos. Formula planes detallados para su fué defensa. Las instalaciones deberían ser exploradas y los materiales de construcción comprados o elegidos en el terreno. Todo, incluyendo los materiales de construcción. Herramientas y provisiones deberían estar en su sitio cuando llegues. De modo que no quede nada más que hacer que construir. Recuerda, tus defensas deben proteger no solo de los zombies, sino también de los bandidos. Recuerda además que los atacantes humanos tendrán al menos al principio armas de fuego y tal vez explosivos. Si consiguen romper tus defensas, ten siempre una posición de retirada preparada. Esta defensa secundaria podría ser, no lo sé, una casa fortificada, una cueva o incluso otro muro. Manténla preparada para la acción. Una posición de retirada fácil podría suponer el momento decisivo en una batalla que, sin ella, desesperada, sería la situación. 12. Planifica una vía de escape El ejido antes del brote. Explorar en búsqueda de un nuevo hogar o cualquier otra cosa puede después del brote, pues no será fácil. Así que, para esto, debes ver la siguiente sección. Una vez que estás instalado, las defensas están construidas, las viviendas levantadas, las cosechas plantadas y el trabajo repartido, de ningún modo deberías relajarte del todo. Los vigías deberían estar apostados todo el tiempo. Camuflalos y equipalos con un modo fiable para alertar a los demás. Además, asegúrate de que los medios de alarma no alertarán a los atacantes también. Designa un perímetro de seguridad fuera de tus defensas fijas. Haz que se patrulle durante el día y la noche. Las personas que se aventuran a salir del recinto nunca deberían ir solas y jamás desarmadas. Los que estén dentro del campamento deberían encontrarse siempre a varios segundos del almacén de las armas, preparados para la batalla en caso de que se produzca un ataque. Permanecer escondido 14. Aunque la topografía de tu emplazamiento debería disminuir las posibilidades de ser descubierto, nunca sabes cuando un zombi o un asaltante se aventurará tan cerca de tu campamento. Asegúrate de que no pueden verse luces por la noche. Asegúrate de que el humo de las hogueras se apaga antes de que amanezca. Si los elementos naturales de la zona no son suficientes para camuflar el complejo, hazlo de manera artificial. Practica la disciplina del ruido a todas horas del día y de la noche. Grita solo cuando sea necesario. Aísla de los edificios comunes de modo que la música, la conversación y otros sonidos no se puedan escapar. Durante una construcción nueva y al mantenimiento diario, sitúa exploradores adicionales en los límites exteriores del alcance potencial del ruido. Recuerda que el sonido más efímero puede llevárselo al viento y revelar tu posición. Determina siempre la dirección en la que sopla el viento, o bien en la dirección donde puede haber habitantes, la dirección de la que viniste. O bien a través de una zona que consideras segura, una masa de agua muy grande, un desierto extenso, etc. Si tu fuente de energía es ruidosa, un generador de combustible fósil, por ejemplo, asegúrate de que está aislada y de que la usas con moderación. Tal estado de vigilancia constante puede resultar difícil al principio. Conforme pase el tiempo se convertirá en segunda naturaleza. Se ha vivido de este modo durante siglos desde la Europa medieval a las etapas de Asia Central. La mayor parte de la historia de la humanidad ha sido la historia de pequeñas islas de orden en océanos de caos. La gente luchando por sobrevivir con la amenaza constante de la invasión, cerniéndose sobre sus cabezas. Si pudieron sobrevivir a este modo durante innumerables generaciones, entonces, como un poco de práctica, tú también deberías poder. Número 15. Permanece aislado. No dejes que la curiosidad te venza bajo ninguna circunstancia. Incluso un explorador experto muy entrenado en el arte del sigilo puede conducir por accidente a multitud de zombis al complejo. Si los bandoleros capturan y torturan a uno de los exploradores, los bandidos pueden averiguar tu posición. Más allá de la amenaza dramática de los zombis o los bandidos, siempre existe el riesgo de que un explorador contraiga alguna enfermedad común e infecte al resto de la población. Con pocas medicinas a tu disposición, una epidemia de cualquier clase puede resultar devastadora. Quedarse en el mismo sitio no puede o no quiere decir que ignores lo que pasa en el mundo exterior. Los radios solares o con dínamos son el medio seguro e ideal para reunir información, pero solo escucha. Transmitir revelará tu posición a cualquiera que tenga el equipo de radio... Geonometría más primitivo. Por mucho que confíes en los miembros de tu grupo, no sería mala idea guardar todos los transmisores, bengalas y otros dispositivos de advertencia en un armario bajo llave. Un momento de debilidad podría ordenar tu... existencia por completo. El entrenamiento como líder será la mejor instrucción sobre cómo manejar un asunto tan delicado. Los primeros humanos sabían que buscar cuando comenzaron a construir comodidades. Tiempo moderado, un terreno fértil, gran cantidad de agua fresca y abundancia de recursos naturales. Los sitios que cumplían estas condiciones se convirtieron en los primeros centros de humanidad, expandiéndose hasta llegar a ser los centros modernos de población que conocemos hoy en día. En este modo, has de pensar un proceso de pensamiento perfectamente lógico, el que tendrás que abandonar por completo cuando elijas tu nuevo hogar. Vuelve al mapa. Digamos que encuentras un lugar que parece atractivo inmediatamente. Lo más probable es que varios millones de personas pensarán lo mismo cuando llegue el momento de huir. Combate este pensamiento con el lema más duro es más seguro. Y para estar lo más seguro posible tendrás que encontrar los lugares más duros y extremos en la tierra. Tendrás que encontrar una zona que parezca tan poco atractiva, tan inhóspita, que lo último que querrías hacer es llamarlo hogar. Lo siguiente es una lista de entornos naturales, la cual tiene la intención de ayudarte a tomar una decisión informada. Los textos adicionales te darán una información más detallada en relación a los patrones meteorológicos exactos, los alimentos disponibles, el agua, los recursos naturales y demás. Lo que esta sección demuestra es cómo se relacionan con todos los factores asociados con un mundo no muerto. Desierto. Solo superado por las regiones polares es uno de los entornos más duros y, por eso, más seguros del mundo. A pesar de lo que vemos en las películas, los desiertos raramente son océanos de arena. Las rocas pueden romperse fácilmente y moldearse para construir casas cómodas. Y, lo que es más importante, muros defensivos. Cuanto más remotos sea tu campamento, más posibilidades tendrás de evitar a los asaltadores. Estos carroñeros renegados no tendrán muchos intereses en cruzar un desierto amplio donde saben que no existe puestos avanzadas importantes. ¿De qué serviría? Incluso si lo intentaran algunos, el calor intenso y la falta de agua probablemente les matarían antes incluso de alcanzar tu campamento. Los zombies, por otro lado, no sufrirían este problema. El calor y la sed no forman parte de la ecuación. El aire seco retrasaría su ya de por sí lenta descomposición. Si el desierto escogido se encuentra entre zonas pobladas, como las que se encuentran al suroeste de Estados Unidos, habrá una probabilidad muy real de que alguien descubra tu complejo. A menos que construyas tu fortificación en lo alto de una colina o de una gran formación de rocas, el terreno plano incrementará la necesidad de defensas artificiales. Montañas Dependiendo de su localización y elevación, este entorno ofrece una defensa excelente contra los muertos vivientes. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más complicado será para ellos escalar. Si la montaña en cuestión no tiene carreteras ni pasos anchos, los bandidos humanos también podrían ser disuadidos. Aunque la alta elevación permita ver mejor los alrededores, también hará que el camuflaje sea más dificultoso. Las medidas de ocultación visual deben de ser una de las prioridades principales, especialmente en lo que se concierne a la luz y al humo. Otro inconveniente de los terrenos altos estratégicos es que sea la distancia a la que se encuentren los recursos disponibles. Viajar a diario a zonas a nivel del suelo en búsqueda de comida, agua y materiales de construcción comprometerá tu seguridad. En consecuencia, la cumbre de las montañas que elijas no debería ser ni la más alta ni la más fácil de defender, pero debe tener todo lo que necesitas para sobrevivir. Jungla Al contrario que los desiertos, las junglas o las selvas tropicales ofrecen todo el agua, los alimentos y los materiales de construcción que necesitas, así como plantas medicinales en abundancia, combustible y camuflaje instantáneo, el follaje denso actúa como amortiguador del sonido, aislando los ruidos que podrían viajar kilómetros en terrenos abiertos. A diferencia de lo que vimos en Atacando, donde el terreno iría en contra de un equipo de cazadores, la ausencia de visibilidad y el terreno fangoso se adecúan perfectamente a una postura defensiva. Los grupos de bandidos pueden ser fácilmente emboscados y destruidos. Los zombies que van solos pueden ser eliminados sin alertar al resto. Por supuesto, hay puntos negativos asociados a este ecosistema ecuatitorial. La humedad engendra vida, lo que incluye a millones de especies de bioorganismos. La enfermedad será una amenaza constante. Cualquier corte o rasguño puede engangrenarse rápidamente. La comida se descompone mucho más rápido que en climas más secos. Hay que vigilar que el equipo hecho de metal no se oxide. Cualquier tipo de ropa que no esté hecha de caucho o tratará de algún modo, literalmente se pudrirá mientras la llevas puesta. Habrá moho por todas partes. La población local de insectos será tu enemigo más constante. Algunos serán meras molestias. Otros podrían tener aguijones dolorosos o incluso totalmente venenosos. Otros pueden portar enfermedades horribles como la fiebre amarilla, la maleara o la fiebre de dengue. Un aspecto natural positivo de sobrevivir en la jungla es que la humedad tan inmensa y tan intensa, mezclada con la multitud de microorganismos vivos, acelera la descomposición de los no muertos. Pruebas de campo muestran al menos un aumento del 10% en el índice de decadencia de los zombies en las junglas. En algunos casos el porcentaje ha sido del 25%. Lo que crea un equilibrio entre estos dos factores es que se trata de un entorno con muchas dificultades naturales pero un índice de supervivencia para el peor de los escenarios posibles extremadamente apropiado. Número 4. Bosques. Esta zona que se encuentra por todo el mundo es con mucho la más cómoda para una supervivencia a largo plazo. Sin embargo, con un terreno tan atractivo tendrás multitud de problemas. Los lugares inexplorados del norte de Canadá aseguró que se abarrotarán de refugiados. Cogidas sin preparar, estas multitudes asustadas seguramente huyan al norte, al menos durante el primer año. Fuegarán por las zonas salvajes arrasando con los alimentos de la tierra, usando la violencia para obtener provisiones, quizás incluso recurran al canibalismo durante los tiempos de frío, meses de invierno, etc. No hay duda de que habrá bandidos entre ellos y los seguirán durante los años siguientes cuando alguno decide intentar hacer un asentamiento seguro. Por supuesto, siempre está la amenaza zombie. Los bosques templados todavía están relativamente próximos a la civilización, así como están puntuando por pequeñas poblaciones humanas. Los encuentros con los gules serán 10 veces más probables que en situaciones normales. Con la afluencia de refugiados que se dará, las posibilidades de que los no muertos simplemente le sigan hacia el norte se da casi por supuesto. Recuerda también el problema de los zombies que se congelan en invierno y se derriten en verano. Elige un área solo si está aislada por fronteras naturales, montañas, ríos y demás. Menos que esto, incluso si parece alejado de la civilización, será un riesgo excesivo. No creas que una extensión grande ni Siberia sería más segura que Canadá del Norte. Recuerda que el sur de esta zona salvaje poco poblada se encuentra India y China, las dos naciones más pobladas de la tierra. Tundra. Los refugiados no considerarán que estas tierras aparentemente yermas sean capaces de soportar vida alguna. Los que lo intentan padecerán si no llevan grandes cantidades de provisiones, un equipo elaborado o conocimiento extenso del terreno. Los bandidos también se verán en apuros para sobrevivir. Con toda probabilidad ninguno se aventurará tan al norte. Sin embargo, los muertos vivientes pueden alcanzar tu campamento. Los que hayan migrado al norte siguiendo a los refugiados que huían o los primeros refugiados que ahora han resucitado convirtiéndose en zombies pueden detectar tu presencia y señalarles el resto. No serán muchos y pueden ser manejados por los miembros de tu grupo. De todas maneras, construye unas defensas fuertes y mantén una vigilancia constante al igual que en los bosques templados, prepárate para la actividad zombie siguiendo las estaciones. Región polar Este medio es, sin ninguna duda, el más duro del planeta. Las temperaturas extremadamente bajas con fuertes vientos helados pueden matar a un humano expuesto a ellos en segundos. Los materiales de construcción serán principalmente el hielo y la nieve. El combustible será escaso. Las plantas medicinales y de cualquier otro tipo no se conocen. Hay comida en abundancia, pero obtenerla requiere habilidad y experiencia. Incluso en verano, la hipotermia será un peligro constante. Cada día pasa en el límite de la existencia. Un error en relación con la comida, la ropa, el refugio e incluso la higiene podría significar la muerte. Mucha gente ha oído hablar de Al-Arialac, el Inuit cuya vida en la región helada de la bahía de Hudson se documentó en la película Namuk, el esquimal. Muy pocos saben que Namuk murió de hambre un año después de que se rodara el documental. Esto no requiere decir que la vida en las regiones polares sea imposible. Las personas lo han conseguido con éxito durante miles de años. Lo que se necesita es 10 veces el conocimiento y la determinación para intentar vivir en la parte más alta o en la más baja del planeta. Si no estás preparado para pasar al menos un invierno practicando bajo estas condiciones, no lo intentes cuando llegue el momento de huir. Entonces, ¿para qué ir? ¿Para qué arriesgar la vida en un entorno tan hostil cuando el objetivo es permanecer con vida? Lo cierto es que este entorno es lo único que tendría que preocuparte. Los refugiados y los bandidos nunca llegarán tan lejos. Las posibilidades de zombies casualmente deambulando tan al norte son de una entre 35 millones. Un cálculo estatístico probado. Al igual que en los bosques templados y en la tundra correrás el riesgo de que alguno que otro ghouls se hiele y se derrita en el transcurso del viaje. Si acampas cerca de una zona costera, vigila por si alguno ha sido llevado por la corriente o por un barco abandonado infectado y en ruinas. En principio, las líneas costeras también te hacen vulnerable a los piratas, y más en estas islas de las que hablamos. Mantén algún medio de defensa estática y mantente siempre alerta, aunque la necesidad de ambas es menor en relación a otros entornos. Islas ¿Qué puede ser más seguro que tierra rodeada de agua por todos lados? Los zombies no pueden nadar. ¿No significa eso que vivir en una isla es la elección más obvia para el peor de los escenarios posibles? Es cierto grado, sí. El aislamiento geográfico suprime las posibilidades de que emigre una masa de zombies, algo que debe tenerse en cuenta cuando billones de ellos merodean por cada continente del globo. Incluso las islas que están a varios kilómetros de la costa te salvarán de las hordas retorcidas y o clamorosas. Por esta sola razón, siempre es preferible escoger las islas. Sin embargo, únicamente porque decidas vivir en una roca rodeada de agua no tienes garantizada la supervivencia. Las islas alejadas de la costa serán las opciones más comunes de muchos refugiados. Cualquiera con una barca o una balsa se dirigiría hacia ellas. Los bandidos las usarán como bases desde donde dirigir los asaltos en el continente. Las islas alejadas de las costas también pueden ser destruidas por accidentes industriales. Algunos bastante tierra adentro, a causa de la polución emitida en los ríos cercanos. Para evitar estos peligros inmediatos, elige una isla a la que se pueda acceder únicamente con una embarcación robusta y una nave experta. Busca una que no tenga puerto natural o demasiadas playas accesibles. Esto lo hará menos atractiva para otros refugiados marítimos intentando la misma estrategia que tú. Recuerda, comprar una isla mantendrá a la gente alejada solo antes de la crisis. Ninguna embarcación de refugiados frenéticos y muriéndose de hambre obedecerán la señal de manténganse alejados. Busca islas con altos acantilados y, si es posible, arrecifes anchos y peligrosos. Incluso con estas limitaciones naturales, construye defensas y manténlas ocultas. El peligro sigue ahí afuera. Los piratas en las primeras fases de las crisis irán de isla en isla, con la esperanza de rapiñar todo lo que puedan a los supervivientes. Mantén siempre un punto de vigilancia para sus barcos en el horizonte. También, los zombies pueden llegar de muchas formas con el mundo completamente infestado. Ciertamente muchos se encontrarán deambulando por el fondo de nuestros océanos. Existe la posibilidad mínima pero real de que uno suba torpemente la pendiente submarina que conduce a tu pequeña costa. Otros, aún llevándolos salvavidas de su vida normortal, pueden ser arrastrados por la corriente hasta tu isla. Luego existe la posibilidad de que llegue un barco infestado de zombies y, en el peor de los casos posibles, podría ser uno rompiéndose contra tu costa y derramando su cargamento mortal. Bajo ningún concepto destruyes tus medios de escape. Arrastra tu bota hasta la playa o camuflalo tierra adentro. ¿Perderlo? Significaría convertir tu fortaleza en una prisión. Vivir en el mar Se ha sugerido que, con el buque y la tripulación adecuados, un grupo podría sobrevivir en el mar al peor de los escenarios posibles. En teoría esto es posible, pero las posibilidades de éxito son astronómicas. A corto plazo, muchas personas se dirigirían al agua en veleros para dos personas, pero también en cargueros de 80 mil toneladas. Sobrevivirían con lo que consiguieran llevar a bordo, robando de todos los puertos infestados del mundo, cogiendo peces y destilando agua fresca si fuera posible. Los piratas en barcos rápidos y armados vagarían por los mares. Estos bucaneros contemporáneos ya existen en la actualidad, robando cargueros y yates con muchas costas del tercer mundo, e incluso en cuellos de botella estratégicos. En el peor de los casos posibles, su número aumentará a varios miles y sus objetivos no serán exclusivos. Cuando los muertos militares fueran invadidos, los bucas de guerra que no se apoyaran en operaciones en tierra navegarían hacia un lugar donde pudieran realizar un anclaje más seguro. En estas bases remotas en los atolones, los navíos de todo el mundo esperarían a que la crisis pasara. Y esperarían y esperarían. Después de varios años, el tiempo y los elementos tendrían su efecto en estas poblaciones marítimas ad hoc. Los barcos que emplearan combustible fósil finalmente lo agotarían, condenándose a ir a la deriva desamparados. Algunos intentando robar en los puertos abandonados y en los depósitos de combustible podrían encontrar su final como comida para zombies. Cuando se acabaran las medicinas y las vitaminas, enfermedades como el escorbuto comenzarían a tener su efecto. El mar bravío destruiría muchas naves. Los piratas al final se agotarán por las disputas, los enfrentamientos con las víctimas que hayan elegido no serlo y los encuentros con ocasionales muertos vivientes. Esta última eventualidad también llevaría a la infección de los asaltantes, aumentando el peligro de los no muertos en el mar. Abandonados y en ruinas, los barcos zombies fantasmas flotarían sin rumbo por los océanos. El viento salado transportaría sus gemidos. Al final, este viento correría o correría la máquina delicada, incluyendo también la obvia fuente de purificación de agua y generaría la energía bastante deficiente. En varios años sólo podrían surcar a las solas unos pocos barcos. El resto se hundiría, nafrogaría, resucitaría o simplemente soltaría el ancla en alguna playa remota, con la determinación de intentarlo en tierra. Cualquiera que haya considerado la idea de una existencia marítima, tiene que contar con los siguientes recursos. Inciso A. Al menos 10 años de experiencia en el mar, en servicio comercial o militar. Solamente ser el dueño de una embarcación de recreo durante este periodo de tiempo no cuenta. Inciso B. Una nave robusta y de vela. De al menos 30 metros o más de eslora, con un equipo construido principalmente con material que no sea orgánico ni corrosivo. Inciso C. La habilidad de destilar agua fresca de forma constante sin confiar en la lluvia. No sólo tu sistema y tu aparato deben ser simples, fáciles de mantener y resistentes a la oxidación, sino que también es de contar con un sistema de apoyo a bordo. Inciso D. La habilidad de atrapar y preparar la comida sin usar combustible no renovable. En otras palabras, cocina de propano. Inciso E. Conocimiento completo de cada animal y planta acuática. Todas las vitaminas y minerales que se obtienen en la tierra pueden reemplazarse por un sustituto marino. Inciso F. Un equipo completo de emergencia para cada miembro del grupo por si se vieran en la necesidad de abandonar el barco. Inciso G. Conocer la localización de un refugio seguro. Todos los barcos necesitan un puerto, sin importar lo primitivo que sea. Podría ser un conjunto de rocas en Canadá o algún atolón yermo en el Pacífico. Da igual cual sea. A menos que durante una tormenta sepas dónde se encuentra tu puerto, lo habrás, literalmente y en sentido figurado, hundido. Teniendo en cuenta todo esto, debería ser más sencillo simplemente reducir tus condiciones de vida. Usa tu barco como casa móvil mientras buscas comida de islote en islote o de costa en costa. Aún así, vigila que no haya zombies en el agua menos profundas. Y siempre, siempre vigila el ancla. En teoría es posible llevar esta clase de vida, pero no es nada recomendable. Duración. ¿Cuánto tiempo tendrás que llevar esta existencia primitiva? ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que los zombies se desintegren hasta convertirse en polvo? ¿Cuánto tiempo has de esperar antes de que la vida pueda volver a que sea una apariencia de normatilidad? Lamentablemente no hay cifras exactas. El primer zombie que aparezca tardará al menos que se congele en balsame o se preserve de cualquier otro modo cinco años en descomponerse por completo. Sin embargo, para cuando los no muertos ya hayan dominado el planeta, podrían haber pasado ya diez años. Recuerda, huirías cuando la guerra comience, no cuando acabe. Los zombies realmente dominan el planeta y ya no haya más comida como humanos nuevos que infectar. Realmente llevará cinco años que la mayoría de ellos se pudran. El clima seco y el frío perseverarán en muchos, manteniendo los operativos potencialmente durante décadas. Los bandidos, los refugiados y otros supervivientes como tú pueden convertirse más tarde en presas, añadiendo una nueva pero más pequeña generación a la antigua y decadente horda. Para cuando estos se conviertan en polvo, el único no muerto que quede será el que se haya convertido artificialmente o se haya congelado constantemente cada invierno. Tendrás que vigilar durante décadas sus llegadas. Tus hijos e incluso los hijos de tus hijos tendrán que tener cuidado con ellos. ¿Pero cuándo será seguro salir? Bueno, ahí va. Año 1. Se declara el estado de emergencia. Huyes, tus defensas están construidas, tu complejo está establecido, el trabajo se ha repartido, comienza una nueva vida. Todo este tiempo controlas las emisiones de radio y televisión poniendo especial atención al desarrollo del conflicto. Años 5 a 10. En algún lugar durante este periodo, la guerra termina. Han ganado los muertos. Ya no se recibe ninguna señal. Supones que han invadido todo el planeta. Continúas con tu vida prestando especial atención a defenderte ya que los bandidos y los refugiados podrían empezar a entrar en tu zona. Año 20. Tras dos décadas de aislamiento, consideras enviar una partida de reconocimiento. Al hacerlo, te arriesgarás a ser descubierto. Si la partida no vuelve para una fecha fijada, asumes que se han perdido. Tal vez incluso hayan divulgado tu localización. Permaneces escondido, no envías una nueva patrulla de reconocimiento y te preparas para la batalla. No enviarás otra partida de búsqueda hasta que pasen al menos cinco años y te preparas para la batalla. Si los exploradores vuelven, lo que hayan encontrado determinará tu siguiente paso. Tus exploradores encontrarán un nuevo mundo en el que prevalece uno de estos tres escenarios. Número 1. Los zombies aún vagan por la tierra. Entre los que se conservan artificialmente y los que se congelan cada invierno, continúan existiendo millones. Aunque pueden ser infrecuentes, uno por cada tres kilómetros cuadrados, sigue siendo el depredador dominante de la tierra. Casi toda la humanidad ha desaparecido. Aquellos que han sobrevivido permanecen escondidos. Número 2. Quedan pocos no muertos. La descomposición y la guerra constante han tenido su efecto. Tal vez solo se encuentra un zombie cada cien o más kilómetros. La humanidad ha comenzado a reaparecer. Grupos de supervivientes se han regrupado y se están esforzando en reconstruir la sociedad. Esto podría tomar muchas formas. Desde una colectividad armoniosa entre ciudadanos que respetan la ley, hasta una sociedad feudal y caótica de bárbaros y señores de guerra. De darse esta última, sería razón suficiente para permanecer escondido. Existe la posibilidad, sin importar lo pequeño que sea, de que todos o algunos de los gobiernos que estaban en el exilio den finalmente la cara. Armados con sus vestigios militares y de la policía, equipados con la tecnología almacenada y los conocimientos técnicos archivados, intentan con éxito situar a la humanidad en un proceso lento pero continuo para restablecer el dominio global. 3. Nada ha sobrevivido. Antes de pudrirse finalmente, los muertos vivientes han eliminado todo vestigio de la humanidad. Los refugiados han sido devorados. Los bandidos o se han matado entre ellos o se han sucumbido a los ataques de los ghouls. Los campamentos de supervivientes han caído ante un ataque, una enfermedad, la violencia interna o simplemente el hastío. Es un mundo silencioso, carente de toda actividad zombi o humana. Aparte del susurro del viento en las hojas, las olas rompiéndose la orilla y los gorjeos y las llamadas de la fauna que quede, la tierra ha encontrado una paz escalofriante no conocida desde hace millones de años. No importa cuál sea la situación de los humanos o de los no muertos, el reino animal sufrirá su propia metamorfosis. Cualquier criatura incapaz de escapar será devorada por los muertos vivientes. Esto llevará casi a la extinción de muchas especies de animales de pasto. El alimento principal de los depredadores más grandes, las aves rapaces también se enfrentarán al hambre, al igual que las aves carroñeras. Recuerda que incluso después de que un zombi muera, la carne continúa envenenada. Incluso los insectos, dependiendo de su tamaño y velocidad, pueden ser el objetivo de zombis ambulantes. Es difícil decir qué formas de la vida salvaje heredarán la tierra. Lo que se puede decir es que el mundo de los no muertos tendrá tanto más impacto en el ecosistema global como en la última edad de hielo. Y entonces, ¿qué pasaría? La ficción post-apocalíptica normalmente muestra a los supervivientes de una nueva era reconquistando su mundo en pasos dramáticos, como la recuperación de una ciudad entera, aunque esto crea una imaginería excitante, especialmente en emotivas películas, no representa un medio seguro y eficiente de recolonización. En lugar de cruzar el puente de George Washington para replobar Manhattan, una postura más segura, inteligente y conservadora de hacerlo sería ampliar tu espacio vital existente o migrar a un área mejor, y si se puede, relativamente es nada. Por ejemplo, si has construido tu hogar en una isla pequeña, la mejor opción sería ir a una isla más grande y que estuviera habitada antes, acabar con los zombis que queden y reclamar las estructuras abandonadas con tu nuevo grupo. ¿En tierra? Pues el equivalente podría ser, por ejemplo, migrar al desierto o del desierto o la tundra helada a la ciudad más cercana que esté abandonada. Con manuales de supervivencia para el peor de los casos, al igual que muchos textos históricos, serán tu mejor guía para su reconstrucción completa. Lo que no pueden enseñarte a hacer y lo que debes hacer es cerciorarte de que tu nuevo y más civilizado hogar sea seguro. Recuerda, el tuyo es el único gobierno, el único cuerpo de policía, el único ejército alrededor. La seguridad será responsabilidad tuya y aunque el peligro inmediato tal vez ya ha pasado y nunca debes darlo por sentado. No importa lo que te encuentres y tampoco los riesgos a los que te enfrentes, siéntete reconfortado al saber que has sobrevivido a una catástrofe jamás vista desde la extinción de los dinosaurios, en un mundo comandado por los muertos vivientes. Ataques registrados Esta no es una lista de todos los ataques zombies a través de la historia. Este apartado simplemente relata todos los ataques cuya información se ha documentado, ha sobrevivido y ha hecho pública el autor de este libro. Los relatos de sociedades con una historia oral han sido más difíciles de adquirir. Demasiado a menudo estas historias se han perdido cuando sus sociedades se han fragmentado como resultado de la guerra. La esclavitud, los desastres naturales o simplemente la corrupción de la modernización internacional. ¿Quién sabe cuántas historias, cuánta información vital, tal vez incluso una cura, se han perdido a través de los siglos? Incluso en una sociedad tan bien informada como la nuestra solo se registra una fracción de los brotes. En parte esto se debe a varias organizaciones políticas y religiosas que juraron guardar en secreto todo conocimiento sobre los muertos vivientes. Esto también se debe a la ignorancia de un brote zombie. Aquellos que sospechan la verdad pero temen por su credibilidad, en la mayoría de los casos ocultarán la información. Esto nos deja una lista corta pero bien documentada. Nota. Estos eventos se han ordenado en el orden cronológico de incidencias, no de descubrimientos. 60.000 a.C. Catanda, África Central. Recientes expediciones arqueológicas descubrieron una cueva a orillas de la zona de alta del río Semiliki que contenía 13 cráneos. Todos han sido aplastados, muy cerca de ellos había una gran pila de cenizas fosilizadas. Los análisis en los laboratorios determinaron que las cenizas eran los restos de 13 homo sapiens. En la pared de la cueva hay pintado una figura humana con las manos alzadas en posturas amenazadoras y una mirada dibólica. Dentro de su enorme boca está el cuerpo de otro humano. Este descubriendo no ha sido aceptado como un incidente zombi auténtico. Una corriente de opinión afirma que los cráneos aplastados y los cuerpos quemados eran un modo de deshacerse de los gules. Mientras el dibujo de la cueva sirve de aviso, otros académicos solicitan algún tipo de prueba física, como un resto de Solanum fosilizado. Aún se están esperando los resultados. Si se confirma la autenticidad de Catanda, surgirá en nuestras cabezas la siguiente pregunta. ¿Por qué pasó un intervalo de tiempo tan grande entre este primer brote y el que sigue? 3.000 a.C. Yeracómpolis, Egipto. En 1892, una excavación británica desenterró una tumba sin inscripción. No pudieron encontrarse pistas que revelaran quién era la persona que lo ocupaban y nada sobre su posición en la sociedad. El cuerpo fue encontrado fuera de la cripta abierta, hecho un ovillo, en una esquina y solo parcialmente descompuesto. Miles de marcas de arañazos adornaban la superficie del interior de la tumba, como si el cadáver hubiera intentado abrirse camino hacia el exterior. Los expertos forenses revelaron que las marcas, pues, se habían estado guardando o hecho durante un periodo de varios años. El cuerpo mismo tenía varias marcas de mordiscos en el radio derecho. La marca de los dientes mostraba que eran humanos. La autopsia completa reveló que el cerebro seco y parcialmente descompuesto no solo correspondía a los que estaban infectados con Solanum. El óvulo frontal había desaparecido por completo, sino que también contenía restos del virus. Existe en la actualidad un debate enfurecido sobre si este caso provocó o no que los últimos egipcios extrajeran el cerebro a las momias. 500 a.C. África. Durante el viaje para explorar y colonizar la costa occidental del continente, Ano de Catargo, uno de los antiguos marineros más famosos de la civilización occidental, escribió en su diario a bordo. Y cito, a la orilla de una gran jungla, donde los verdes colinas esconden sus copos sobre las nubes, mandé una expedición tierra adentro en búsqueda de agua dulce. Nuestros adivinos nos advirtieron sobre una expedición, sobre esta expedición. Según ellos se trataba de una tierra maldita, lugar de demonios abandonado por los dioses. Ignoré tales advertencias y pagué el precio más alto. De 35 hombres que envié, solo 7 regresaron. Los supervivientes sollozaban un cuento sobre monstruos de la jungla, hombres con colmillos de serpiente, garras de lopardos y ojos que ardían como las llamas del infierno. Las espadas de bronce les cortaban la carne, pero no sangraban. Se alimentaron de nuestros marineros y el viento se llevó sus llantos. Nuestros adivinos nos alertaron sobre los supervivientes que habían sido heridos. Afirmaron que traerían dolor a todo aquel que los tocara. Nos apresuramos hacia los barcos y abandonamos a aquellas pobres almas en aquella tierra de hombres bestia. Que los dioses me perdonen. Como saben la mayoría de los lectores, mucho del trabajo de Anno resulta polémico y es tema de debate entre los historiadores académicos, dado que Anno también describió un enfrentamiento con grandes criaturas parecidas a los monos que él apodó gorilas. Puede deducirse que ambos incidentes son producto tanto de su imaginación como de las de los historiadores posteriores. Incluso si tenemos en cuenta esto y sin considerar la exageración obvia de los colmillos de serpiente, las garras de lopardo y los ojos ardientes, la descripción básica de Anno se acerca bastante a la de los muertos andantes. 329 a.C. Afganistán. Una columna macedonia sin nombre construida por el legendario conquistador Alejandro Magno fue visitada muchas veces por las fuerzas soviéticas especiales durante su propia guerra de ocupación. A ocho kilómetros de este monumento, una unidad descubrió los restos antiguos de lo que se creyó que eran las instalaciones militares del ejército de leno. Entre otros objetos, había una vasija de bronce pequeña. El dibujo de la inscripción mostraba 1. Un hombre mordiendo a otro hombre. 2. La víctima yaciendo en el hecho de muerte. 3. La víctima volvía de nuevo a la vida y de nuevo volvía a… 1. Mordiendo a otro hombre. La naturaleza circula de esta vasija. Al igual que los dibujos en sí mismos, podrían ser la prueba de un brote no muerto que Alejandro presenció o que le relató a alguien en la tribu stocales. 212 a.C. China. Durante la dinastía Qin, todos los libros no relacionados con asuntos prácticos como la agricultura o la construcción fueron quemados por orden del emperador para protegerse contra pensamientos peligrosos. Nunca sabremos si los relatos sobre los atacantes zombies terminaron en llamas. Esta sección oculta de un manuscrito médico, preservado dentro de la pared de la casa de un erudito chino que fue ejecutado, podría ser la prueba de tales ataques. Y cito. El único tratamiento para las víctimas de la pesadilla de la vigilia eterna es una desmembración completa seguida en la de las llamas. Debe sujetarse al paciente, llenársele la boca de paja y entonces amarrarlo bien. Después, deben extirparse todos los miembros y órganos evitando el contacto con cualquier fluido corporal. Debe quemarse todo hasta que solo queden cenizas para seguidamente esparcirlas todo al menos a 12 pies en todas direcciones. Cualquier otro remedio no bastará, puesto que la enfermedad no tiene cura. El deseo de carne humana es insaciable. Si las víctimas son numerosas y no hay esperanza de poder contenerlas, debe realizarse la decapitación inmediatamente. La pala Shaolin que es el arma más veloz para realizar esta tarea. No hay mención de las víctimas de esta pesadilla de la vigilia eterna como seres realmente muertos. Solo el fragmento sobre el ansia que sienten por la carne de los sanos y el tratamiento en sí sugieren la presencia de los zombies en la antigua China. 121 d.C. Fanum, Cossidi, Caledonia, Escocia. Aunque se desconoce la fuente del brote, sus acontecimientos están bien documentados. El jefe bárbaro de la zona, creyendo que los no muertos estaban simplemente locos, envió a más de 3.000 guerreros a poner fin a esta sublevación de mente. ¿Su resultado? Más de 600 guerreros devorados. El resto herido y finalmente transformado en muertos andantes. Un comerciante romano llamado Sexus Empronius, que viajaba por esa región en aquel momento, presenció la batalla. Aunque no se dio cuenta de que los muertos andaban, eran solo eso. Tuvero vio lo suficiente para fijarse en que la decapitación era el único modo de que los zombies dejaran de ser una amenaza. Apenas hubo escapado, Tuvero contó este acontecimiento a Marcos Lucius Terentius, comandante de la guarnición militar más próxima en la Britania romana. Estaban a menos de un día de 9.000 zombies. Siguiendo el flujo de refugiados, estos gules continuaron migrando al sur, en dirección constante hacia territorio romano. Terentius solo contaba con una cohorte, 480 hombres a su disposición. Los refuerzos se encontraban a tres semanas allí. Terentius ordenó primero cavar dos zanjas estrechas de dos metros de profundidad que finalmente alinearía para formar un pasillo recto de más de un kilómetro de largo. El resultado fue similar a un embudo abierto hacia el norte. Entonces, ambas zanjas se llenaron de bitumen liquidum, aceite crudo, que se usaba normalmente para encender lámparas en esta parte de vitranea. Cuando los zombies se acercaron, prendieron el aceite. Todos los gules que cayeron en la zanja quedaron atrapados dentro de sus límites profundos y se incineraron. El resto fue forzado hasta el túnel, donde no más de 300 podían mantenerse en fila de pie. Terentius ordenó a sus hombres que sacaran las espadas, alzaran los escudos y avanzaran hacia el enemigo. Después de nueve horas de batalla, todos los zombies habían sido decapitados. Las cabezas partiendo se rodeaban hacia la zanja para ser incineradas. Las bajas romanas sumaron 150 muertos sin heridos. Los legionarios mataron a cualquier camarada mordido. Las ramificaciones de este brote fueron inmediatas e históricamente importantes. El emperador Adriano mandó compilar toda la información sobre el brote en un trabajo intelegible. Este manual no solo detallaba el patrón de comportamiento de los zombies y las instrucciones sobre los métodos más eficientes de deshacerse de los cuerpos, sino que también recordaba una aplastante fuerza numérica que se enfrentara al pánico inevitable del populacho general. Una copia de este documento, conocido simplemente como Orden del Ejército 37, fue distribuida a cada legión a través del imperio. Por este motivo, los brotes en zonas de bajo dominio romano nunca volvieron a alzarse en un número crítico y por eso nunca fueron registrados en detalle. También se cree que el primer brote impulsó la construcción del muro de Adriano, una estructura que aislaba de forma eficaz Caledonia del norte del resto de la isla. Este es un brote de clase 3 del manual, y con mucho, el mayor registrado. 140 a 141 d.C. Tamugadi, Nimudia, Argelia. Seis pequeños brotes entre los nómanas del desierto fueron registrados por Lucius Valerius Estrabo, gobernador romano de la provincia. Todos los brotes fueron aplastados por dos cohortes de la base de la Tercera Legión Angusta. Número total de los zombies abatidos, 134. Bajas romanas, 5. Aparte de la información oficial, una entrada del diario personal de un ingeniero del ejército registra un descubrimiento significativo. Y cito. Una familia de la zona permaneció prisionera en su casa durante al menos 12 días mientras las criaturas salvajes arañaban e intentaban abrirse camino en vano por las puertas cerradas con cerrojos y las ventanas. Después de que acabáramos con la mugre y rescatáramos a la familia, su conducta parecía cercana a la locura. Por lo que pudimos deducir, los gemidos de las bestias día tras día, noche tras noche, demostraron ser una forma de tortura despiadada. Este es el primer reconocimiento conocido de daño psicológico causado por un ataque zombie. Al estar los seis incidentes muy próximos con el tiempo, puede considerarse creíble que uno o más zombies de ataques anteriores sobrevivieran el tiempo suficiente para volver a infectar a una población. 156 d.C. Castra Regina, Germania, sur de Alemania. El ataque de 17 zombies acabó infectando a un clérigo importante. El comandante romano, al reconocer las señales de un reciente transformado zombie, ordenó a sus tropas que destruyeran el antiguo hombre santo. Los ciudadanos de la zona encolerizaron y se desencadenaron disturbios. Números de zombies abatidos, 10, incluyendo el hombre santo. Bajas entre los romanos, 17, todos durante los disturbios. Números de civiles asesinados por las medidas represivas de los romanos, 198. 177 d.C. Emplazamiento sin nombre cerca de Tolosa, Aquitania, suroeste de Francia. Una carta personal escrita por un comerciante durante un viaje para ver a su hermano en campus describe el agresor. Y cito. Vino desde el bosque, un hombre que apestaba a podrido. Su piel grisácea dejaba entrever muchas heridas de las que no emanaba la sangre. Al ver al niño gritar, pareció que el cuerpo le temblaba de excitación. Su cabeza se volvió en dirección del niño, su boca abierta en un gemido estremecedor. Darius, el anciano veterano de la legión, se acercó. Apartando hacia un lado a la madre, acarró al niño con un brazo y empuñó su gladius con el otro. La cabeza de la criatura le cayó sobre los pies y rodó colina abajo antes de que el resto del cuerpo la siguiera. Darius insistió en que llevaran ropas de cuero cuando tiraran del cuerpo al fuego. La cabeza, que aún se movía mordiendo de un modo desagradable, alimentó las llamas. Este pasaje debería tomarse como la típica actitud romana hacia los muertos vivientes. Sin miedo, sin supersticiones, simplemente otro problema que requiere una solución práctica. Este fue el último ataque registrado durante el imperio romano. Los siguientes brotes ni se combatieron con la misma eficacia, ni fueron registrados con la misma claridad. Siglo XVII, después de Cristo, Frisia, norte de Holanda. Aunque parece que este acontecimiento tuvo lugar alrededor del año 700 después de Cristo, las pruebas físicas las aportan a un descubrimiento reciente en la bóveda de Rijksmuseum de Amsterdam. El análisis de los materiales fija la fecha señalada arriba. El cuadro muestra un grupo de caballeros con armadura completamente atacando a una multitud de hombres rabiosos con carne gris, flechas y otras heridas cubriendo sus cuerpos y sangre chorreando de sus bocas. Mientras las dos fuerzas se enfrentan en el centro del lienzo, los caballeros empuñan las espadas para decapitar al enemigo. Se ve a tres zombies en la esquina de la parte inferior derecha. Han quitado parte de su armadura y han arrancado una extremidad de su cuerpo. Los zombies se alimentan de la carne expuesta. Como el cuadro en sí no está firmado, nadie ha determinado aún de dónde procede esta obra o cómo es que terminó en el museo. 850 d.C., región desconocida de Sajonia, norte de Alemania. Bert Kunzel, un fraile que perenigraba en Roma, registró este incidente en su diario personal. Un zombie que apareció deambulando de la selva negra mordió a un infectado granjero de la zona. La víctima resucitó varias horas después de fallecer y atacó a su propia familia. Después de ese momento, el brote se extendió de la aldea entera. Los que sobrevivieron huyeron al castillo del señor sin darse cuenta de que algunos de ellos habían sido mordidos. Cuando el brote se extendió aún más, los aldeanos vecinos se dirigieron en tropel a la zona infestada. El clero de la zona creyó que los no muertos habían sido infectados por el espíritu del demonio y que el agua bendita y los ensalmos desterrarían a los espíritus malignos. La búsqueda sagrada terminó en una masacre con la congregación entera o devorada o convertida en muertos vivientes. Desesperados, los señores y los caballos vecinos se unieron para purificar a la prola infernal en las llamas. Esta fuerza destatalada quemó todas las aldeas y zombies en un radio de 80 kilómetros. Ni los humanos que no habían sido infectados sobrevivieron a la masacre. El castillo original del señor habitado por personas que se habían visto acorraladas por los no muertos se había transformado para entonces en una prisión con más de 20, no, de 200 cules. Como los habitantes bloqueaban las puertas y habían subido el puente elevadizo antes de perecer, los caballeros no pudieron entrar al castillo para purificarlo. ¿El resultado? La fortaleza se declaró embrujada. Más de una década después, los campesinos que pasaban cerca de allí podían oír los gemidos de los zombies que había aún dentro. Según las cifras de Concel, se contabilizaron más de 773 zombies y más de 900 humanos fueron devorados. Concel cuenta también las represalias masivas contra un pueblo judío sergano, culpado del brote por su falta de fe. El trabajo de Concel sobrevivió en los archivos del Vaticano hasta su descubrimiento occidental en 1973. 1073, después de Cristo, Jesuralem. La historia del doctor Ibrahim Obedaya, uno de los pioneros más importantes en el campo de la fisiología zombie, tipifica los grandes procesos y los trágicos retrasos en el intento de la ciencia por entender a los no muertos. Una fuente desconocida causó un brote de 15 zombies en Jaffa, una ciudad de la costa palestina. La milicia local que utilizó una copia traducida de la Orden del Ejército Romano 37 exterminó con éxito la amenaza con un mínimo de bajas humanas. Una mujer reciente mordida quedó al cuidado de Obedaya, un físico y biólogo inminente. A pesar de que la Orden del Ejército 37 hablaba de la decapitación inmediata y la incineración de todos los humanos a los que hubieran mordido, Obedaya convenció, y tal vez sobornó, a la milicia para que le permitiera estudiar a la mujer moribunda. Se alcanzó un compromiso en el que se le permitía trasladar el cuerpo y todo su equipo a la cárcel. Allí, en la celda, bajo el ojo vigilante de la ley, observó a la víctima retenida hasta que expiró, y continuó estudiando el cadáver mientras se reanimó. Realizó numerosos experimentos al gul retenido, descubriendo que todas las funciones fisiológicas necesarias para mantenerse vivo habían dejado de funcionar. Obedaya probó científicamente que el sujeto estaba físicamente muerto, pero que aún funcionaba. Viajó por Oriente Medio, recabando información sobre otros brotes posibles. La investigación de Obedaya documentó la fisiología completa de los muertos vivientes. Sus notas incluían informes sobre el sistema nervioso, la digestión e incluso el ritmo de descomposición en la relación con el entorno. Ese trabajo también incluía un estudio completo de los platones de comportamiento de los muertos vivientes, un logro extraordinario siempre que fuera acierto. De forma irónica, cuando los caballeros cristianos invadieron Jerusalén en 1099, este hombre fue decapitado como adorador de Satán y casi toda su obra fue destruida. Algunos fragmentos sobrevivieron en Bagdad durante los siglos siguientes con el rumor de que sólo una fracción del texto original sobrevivió. La historia de la vida de Obedaya, sin embargo, excepto los detalles de sus experimentos, sobrevivió a la matanza de los cruzados, junto con su biógrafo, un historiador judío y anterior colega. El hombre escapó a Persia, donde el trabajo fue copiado, publicado y consiguió un modesto éxito en varias cortes de Medio Oriente. Una copia permanece en los archivos nacionales del Tel Aviv. 1253 d.C. Fiskurhof, Groenlandia Continuando la gran tradición de la exploración nórdica, Gubjor Luderhat, un jefe irlandés, estableció una colonia en la entrada de un fiordo aislado. Se ha dicho que en la partida había 153 colonos. Lundengard volvió a Islandia después de un invierno, presumiblemente para preocuparse o procurarse provisiones y nuevos colonos. Cinco años después, Lundengard volvió y encontró el complejo de la isla en ruinas. De los colonos sólo encontró tres docenas de esqueletos, los huesos limpios de carne. También se dice que encontró tres seres, dos mujeres y un niño. Su piel tenía manchas grises y los huesos atravesaban la carne de algunos sitios. Las heridas eran obvias, pero no habían restos de sangre. Cuando fueron vistos, las figuras se volvieron y se acercaron a la partida de Lundengard. Sin dar respuesta a la comunicación, atacaron a los vikingos e inmediatamente fueron cortados en pedazos. El escandinavo, al creer que la expedición al completo estaba maldita, ordenó que quemaran todos los cuerpos y las estructuras artificiales. Como su propia familia estaba entre los esqueletos, Lundengard ordenó a sus hombres que lo mataran a él también, que desmembraran su cuerpo y lo echaran en las llamas. El cuento de Fish Warhut, que la patrulla de Lundengard contó a sus monjes, irlandeses sobrevive en los archivos nacionales del Reykjaví en Islandia. No se trata realmente del relato más fiel sobre un ataque de zombies de la civilización escandinava antigua, sino que también puede explicar por qué los asentamientos vikingos en Groenlandia se desvanecieron misteriosamente durante los primeros años del siglo XIV. 1281. Después de Cristo, China. El explorador veneciano Marco Polo escribió en su diario que durante una visita al palacio de verano del emperador Hanadu, le mostró una cabeza de zombie cortada conservada en un tarro líquido con alcohol transparente. Polo describió el líquido como con la esencia del vino, pero transparente y ácido para el olfato. Esta cabeza, afirmó Khan, la había cogido su abuelo, Genkis, cuando volvió de su conquista en el oeste. Marco Polo descubrió y escribió que la cabeza se percató de la presencia de todos. Incluso les miró con sus ojos casi descompuestos. Cuando se acercó a tocarla, la cabeza trató de morderle los dedos. Khan le castigó por este acto estúpido, volviéndole a contar el relato de un oficial de bajo rango de la corte que había intentado lo mismo y fue mordido por la cabeza cortada. El oficial parecía haber muerto días después, pero se levantó para atacar a sus sirvientes. Marco Polo afirma que la cabeza permaneció con vida durante su estancia en China. Nadie sabe cuál fue el destino de esta reliquia. Cuando Marco Polo volvió de Asia, su historia fue suprimida por la iglesia católica y por eso no aparece en la publicación oficial de sus aventuras. Los historiadores han especulado que, ya que los mongoles llegaron tan lejos como Bagdad, la cabeza puede ser uno de los sujetos originales de Ibram Obedaya, lo cual da a esta cabeza el récord de la reliquia viva mejor conservada y más antigua de un espécimen zombie. Los nativos hablan de una enfermedad que oscurece el alma, causando la sed de la sangre de sus hermanos. Hablan de hombres, mujeres, incluso niños cuya carne ha pasado a ser gris con partes pútridas y de olor impuro. Una vez que la oscuridad se cierna sobre ellos, no hay forma de curarlos, excepto con la muerte, que solo puede conseguirse a través del fuego, debido a que el cuerpo se vuelve resistente a todas las armas del hombre. Creo que es una tragedia de los paganos que, al no conocer a nuestro Señor Jesucristo, no conocen la cura para esta enfermedad. Ahora que hemos bendecido a estas masas con la luz y la verdad de su amor, debemos esforzarnos en buscar a estas almas oscurecidas y purificarlas con toda la fuerza del cielo. Este texto fue tomado supuestamente de los relatos del padre Esteban Negrón, un cura español y estudiante de Bartolomé de las Casas, previamente editado desde sus trabajos originales y recientemente descubierto en Santo Domingo. Las opiniones sobre la autenticidad de este manuscrito varían. Algunos creen que es parte de una orden del Vaticano para subrimir toda la información al respecto. Otros creen que se trata de una elaborada patraña en la línea de los diarios de Hitler. 1554 d.C. América del Sur. Una expedición española bajo el mando de don Rafael Cordosa se adentró en la jungla amazónica en búsqueda de la legendaria El Dorado, la ciudad de oro. Los guías tupis lo alertaron para que no entrara en una zona conocida como el Valle del Sueño sin fin. En él, le advirtieron, encontraría una raza de criaturas que gemían como el viento y sentían sed de sangre. Muchos hombres habían entrado en este valle, contó el Tupi. Ninguno regresó jamás. Muchos de los conquistadores sintieron miedo al oír este aviso y suplicaron volver a la costa. Cordosa, al creer que el Tupi se había inventado esta historia para esconder la ciudad dorada, obligó a su expedición a que continuaran. Cuando anocheció, docenas de muertos andantes atacaron el campamento. Lo que ocurría aquella noche sigue siendo un misterio. Según proclamó un pasajero de Santa Verónica, el barco que llevó a Córdoba de América del Sur a Santo Domingo, él fue el único superviviente en alcanzar la costa. Si luchó hasta el final o si abandonó simplemente a sus hombres nadie lo sabe. Un año después, Cordosa llegó a España, donde contó toda la historia sobre este ataque a la Corte Real en Madrid y a la Santa Inquisición en Roma. Acusa por la Corte Real de despilfarrar los recursos de la corona y de hablar sobre actos blasfemos por la Santa Inquisición. El conquistador fue despojado de su título y murió en la más profunda pobreza. Su historia es una recopilación de fragmentos de muchos textos referidos a este periodo de la historia de España. No se ha descubierto ningún texto original. 1579 d.C. Pacífico Central Durante la circunnavegación del globo, Francis Drake, el pirata que más tarde se convirtió en un héroe nacional, paró en una isla sin nombre para repostar provisiones de comida y agua fresca. Los nativos le advirtieron que no visitara un callo pequeño cercano que estaba habitado por dos dioses de la muerte. Según la costumbre, los muertos y enfermos terminales eran puestos en esta isla donde los dioses apoderarían de ellos, de su cuerpo y de su alma para vivir eternamente. Drake, fascinado por su historia, decidió investigar. Observando desde el barco, vio cómo una partida de nativos en la orilla puso el cuerpo de un hombre muerto en la playa de la isla. Después de gritar varias veces por una caracola, los nativos regresaron al mar. Unos momentos más tarde, varias figuras aparecieron tambaleándose lentamente desde la jungla. Drake vio cómo se alimentaban del cadáver antes de perderlos de vista mientras se alejaban encorvados. Para su asombro, el cuerpo medio comido se levantó sobre sus pies y cogió tras ellos. Drake nunca habló de este incidente en toda su vida. Los hechos se descubrieron en un diario secreto que mantuvo oculto hasta su muerte. Este diario que pasó de coleccionista en coleccionista finalmente encontró su sitio en la biblioteca del almirante Jackie Fisher, el padre de la moderna marina real. En 1907, Fisher mandó a hacer unas copias y se los dio a varios de sus amigos como regalo de navidad. Junto a las coordenadas exactas, Drake proclamó esta masa de tierra, la isla de los malditos. 1583, después de Cristo, Siberia. Una partida de exploradores del infame Kosako Jermak, perdida y muerta de hambre en la helada naturaleza salvaje, fue refugiada por una tribu asiática indígena. Una vez que recuperaron las fuerzas, los europeos compensaron la amabilidad de la tribu declarándose ellos mismos los soberanos de aquella aldea y se establecieron allí durante el invierno hasta que llegara la fuerza principal de Jermak. Después de darse el festín varias semanas con la comida, la aldea había reunido, los kosakos destinaron entonces su apetito a los aldeanos. En un acto salvaje de canibalismo, se comieron a 30 personas mientras el resto huía a selva adentro. Los kosakos agotaron esta nueva fuente de alimento en días. Desesperados, se dirigieron hacia el cementerio de la aldea, donde se cree que las bajas temperaturas habían mantenido algunos de los cadáveres frescos. El primer cuerpo exhumado fue una mujer de unos 20 años que había sido enterrada con las manos y los pies atados y la boca amordazada. Cuando se descongeló, la mujer muerta revivió. Los kosakos estaban estupefactos. Esperando aprender cómo había conseguido tal proeza, le quitaron la mordaza. La mujer mordió en la mano a uno de los kosakos. Con duradera falta de visión, ignorancia y brutalidad, los kosakos la desmembraron, la asaron y comieron su carne. Sólo dos abstuvieron, el guerrero herido y un hombre profundamente supersticioso que creía que la carne estaba maldita. En cierta manera tenía razón. Todos los que comieron la carne del zombie murieron aquella noche. El hombre herido expiró a la mañana siguiente. El único superviviente intentó quemar los cuerpos mientras preparaba la pira funeraria. El cadáver que había sido mordido revivió. Al verse perseguido por este nuevo zombie, el solitario superviviente se dirigió hacia la estapa. Tras una hora de persecución, el zombie finalmente se congeló. El kosakos deambuló durante varios días, aunque fue descartado. El kosakos deambuló durante varios días, hasta que fue rescatado por otra partida de exploradores de Yarmak. Su relato fue documentado en un historiador ruso, el padre Pielo Yorbayichi Batutin. La obra se mantuvo oculta durante varias generaciones, guardada en un mostasteiro aislado en la isla de Balam, en el lago Ladoga. Sólo ahora está siendo traducida al inglés. No se sabe nada sobre el destino de los aldeanos asiáticos o incluso sobre cuál es su identidad real. El genocidio posterior contra este pueblo por Yarmak dejó pocos supervivientes. Desde un punto de vista científico, este relato representa el primer suceso conocido de un zombie completamente congelado. 1587. Después de Cristo. Isla Roanoke, Carolina del Norte. Los colonos ingleses aislados de cualquier apoyo de Europa, enviaban partidas de cazas regulares al continente en búsqueda de comida. Una de estas partidas desapareció durante tres semanas. Cuando volvió un único superviviente describió que les habían atacado una pandilla de salvajes, con la parte pútrida de piel minada con gusanos, insensibles a la pólvora y a los disparos. Aunque sólo mataron a uno de los 11 hombres de la partida, cuatro de ellos fueron desfigurados salvajemente. Esos hombres murieron al día siguiente. Los enterraron y a continuación, unas horas después, se levantaron de sus pocos profundas tumbas. El superviviente juró que los que antes eran camaradas se habían comido vivos al resto de la partida y que sólo él pudo escapar. El juez de la colonia acusó al hombre de mentiroso y de asesino. Lo ahorcaron a la mañana siguiente. Enviaron una segunda expedición para que recogiera los cuerpos por miedo a que estos restos fueran profanados por los paganos. La partida de cinco hombres volvió a uno en estado cercano al colapso, con mordeduras y arañazos que les cubrían el cuerpo en el continente. En el continente les habían atacado los salvajes que describiría el superviviente muerto a la hora que justificaban y también algunos de los miembros de la primera partida de cárcel. Estos nuevos supervivientes, tras un periodo de examen médico, fallecieron con algunas horas de diferencia. Los entierros se celebraron al amanecer del día siguiente. Esa noche, resucitaron. Los detalles no son muy precisos, al igual que el resto de la historia. Una versión describe la infección final y la destrucción de la sociedad entera. Otra describe la población de croata reconociendo el peligro por lo que era, cercano y quemando a todos los colonos de la isla. En un tercer relato, estos mismos nativos americanos rescataron a los habitantes supervivientes de la ciudad y mataron a los no muertos y a los que estaban heridos. Estas tres historias han aparecido en relatos de ficción y textos históricos durante los últimos dos siglos. Ninguna presenta una explicación irrefutable a por el primer asentamiento inglés en América del Norte que se desvaneció literalmente sin haber rejarado ningún tipo de rastro. 1611 d.C. Japón El padre Mendoza que volvía a saborear el vino castellano de nuevo, habló de un hombre que se había convertido recientemente a su fe. Este salvaje era miembro de una de las órdenes más secretas en esta tierra bárbara y exótica, la Hermandad de la Vida. De acuerdo con el clérigo anciano, esta sociedad secreta entrena asesinos y habló con toda sinceridad, con el propósito de ejecutar demonios. Estas criaturas, según su explicación, fueron en el pasado seres humanos. Después de morir, unos demonios invisibles los hacían revivir y se alimentaban de la carne de los vivos. Para combatir este terror, la Hermandad de la Vida había sido forzada, según Mendoza, por el propio Shogim. Existen desde hace mucho, entrenados en el arte de la destrucción. Tienen una extraña manera de ir a la batalla sin armas, dedicando la mayor parte del tiempo a evitar que los demonios les capturen, retorciéndose igual que una serpiente cuando los intentan capturar. Las armas que de forma extraña tienen la forma de las cimitarras orientales, se diseñaron para cortar cabezas. Su templo, aunque el lugar donde se localiza queda en secreto, parece poseer una habitación donde las cabezas cortadas de los monstruos que han abatido vivas y aún seguían gimiendo, adornan las paredes. Los reclutas de alto rango, preparados para formar parte de la hermandad, deben pasar una noche entera en esta habitación, sin ninguna compañía excepto la de estos objetos profanos. Si la historia del padre Mendoza es cierta, esta es, tal y como sospechábamos, la tierra de un demonio impio. De no ser por el atractivo de la seda y las especias, haríamos bien en evitarla a toda costa. Pregunté al anciano o cura dónde se encontraba este converso, para poder escuchar las palabras de este relato de sus propios labios. Mendoza me dijo que lo había encontrado muerto hacía casi dos semanas. La hermandad no permite que se desvelen sus secretos ni que los miembros renuncien a su lealtad. Existieron muchas sociedades secretas en el Japón feudal. La hermandad de la vida no aparece en ningún texto, pasado o presente. Da Silva comete algunas imprecisiones históricas en su carta, como cuando se refiere a la espada japonesa como cimitarra. No estaría mal que los europeos aprendieran algunos detalles de la cultura japonesa, solamente para futuras referencias. Enrique de Silva, un comerciante portugués que hacía negocios en la isla, escribió este pasaje en una carta a su hermano. Y cito, Descripción de las cabezas que siguen gimiendo también es una imprecisión, porque una cabeza cortada no podría producir ningún sonido sin el diafragma, los pulmones y las cuerdas vocales. Si esta historia es cierta, sin embargo, podría explicar por qué ha habido tan pocos brotes registrados en Japón a diferencia del resto del mundo. O bien la cultura japonesa ha creado un muro de silencio muy eficaz alrededor de sus brotes, o la hermandad de la vida cumplió su misión. De cualquier forma, no se encontraron informes de brotes relativos a Japón hasta la segunda mitad del siglo XX. 1690, después de Cristo, Atlántico Sur. El buque mercante en Maríabal, abandonado Bisau, al oeste de África, con un grupo de esclavos para Brasil, nunca llegó a su destino. Tres años después, en la mitad del Atlántico Sur, el navío danés Zubreg divisó al Marialba a la deriva. Enviaron una partida con el propósito de salvarlos. Al llegar a encontrar una mercancía de no muertos africanos que aún estaban encadenados en sus camas retorciéndose y gimiendo. No había rastros de la tripulación y cada uno de los zombies tenía por lo menos un mordisco en el cuerpo. Los daneses, que creían que el barco estaba maldito, remaron a toda brisa hacia su navío y contaron lo que había encontrado el capitán. Inmediatamente, éste mandó hundir el Marialba a cañonazos. Como no hay forma de saber exactamente cómo llegó a bordo la infección, todo lo que sabemos es pura especulación. No se encontraron botes salvavidas a bordo, solo se encontró el cuerpo del capitán, encerrado en su camarote, con una herida en la cabeza de haberse pegado un tiro a él mismo. Muchos creen que, como los africanos estaban todos encadenados, la primera persona infectada debió de ser un miembro de la tripulación portuguesa. De ser cierto esto, los desafortunados esclavos tuvieron que soportar ver cómo sus captores se devoraban e infectaban los unos a los otros, tras la lenta transformación en muertos vivientes. El virus abriéndose camino a través de sus sistemas. Incluso peor es la horrible posibilidad de que uno de los miembros de la tripulación atacara e infectara a un esclavo encadenado. Este nuevo ghoul sucesivamente portería a la persona encadenada y gritando a su lado, continuando fila abajo hasta que finalmente los gritos se apagaran y se llenara todo de zombies. Imaginen a los que se encontraban al final de la fila, viendo cómo su futuro se arrastraba lenta y directamente hacia ellos, cada vez más cerca. Basta para evocar las peores pesadillas, ¿no es así? 1762 d.C. Castries, Santa Lucía, el Caribe. La historia de este brote todavía es contada hoy tanto por los isleños del Caribe como por los inmigrantes del Caribe en Reino Unido. Funciona como una poderosa advertencia no sólo del poder de los muertos vivientes, sino también de la frustrante incapacidad de los humanos para unirse y luchar contra ellos. Un brote de origen impreciso comenzó en la zona blanca, pobre, de la pequeña y superpoblada ciudad de Castries, en la isla de Santa Lucía. Varios negros liberados y residentes mulatos se dieron cuenta del origen de la enfermedad e intentaron alertar a la autoridad. Estos fueron ignorados. El brote fue diagnosticado como una forma de rabia. El primer grupo de personas que se infectó fue encerrado en la cárcel de la ciudad, a los que mordieron mientras intentaban contenerlos los que enviaron a casa sin ofrecerles tratamiento alguno. En 48 horas todo Castries era un caos. La milicia local, al no saber cómo detener el ataque, fue aplastada y consumida. Los blancos que quedaban consiguieron huir a las plantaciones de las afueras. Como muchos de ellos les habían mordido, el final se extendería la infección a la isla entera. Diez días después, el 50% de la población blanca había muerto. El 40% o más de varios cientos de individuos merodeaban por la isla convertidos en zombies resucitados. El resto escapó en las diferentes embarcaciones que pudieron encontrar o permanecieron escondidos en las dos fortalezas de B. Oxford y Rodney Bay. Esto dejó una considerable fuerza de esclavos negros que se encontraron ahora libres pero a merced de los no muertos. A diferencia de los habitantes blancos, los antiguos esclavos tenían un profundo conocimiento cultural de su enemigo, una ventaja que reemplazó al pánico por la determinación. Los esclavos de todas las plantaciones se organizaron en equipos de caza muy disciplinados. Armados con artochas y machetes y aliados con los negros y los mulatos liberados que quedaban, rastrearon la isla de norte a sur. Se comunicaban con tambores, por lo que los equipos compartían la inteligencia y las tácticas de batalla coordinadas. Como una ola lenta y premeditada, limpiaron Santa Lucía en siete días. Los blancos que aún estaban o se encontraban en los fuertes se negaron a unirse a la pelea, porque su intolerancia racial se unía a su cobardía. Diez días después de acabar con el último zombie, las tropas de las colonias británicas y francesas llegaron. Inmediatamente todos los que se habían sido esclavos volvieron a ser encadenados. Los que se resistieron fueron ahorcados. Como el incidente se registró como una sublevación de los esclavos, todos los negros y mulatos que habían sido liberados volvieron a ser esclavizados o ahorcados por ayudar en la supuesta rebelión. Aunque no existen registros escritos, un relato oral ha llegado hasta nuestros días. Se rumorea que existe un monumento en algún lugar de la isla. Ningún residente declarará dónde está localizado. Si uno puede sacar una lección positiva de Castries, es que un grupo de civiles motivados y disciplinados con las armas más primitivas y una comunicación básica puede formar un equipo formidable para cualquier ataque zombie. 1807 d.C. París, Francia. Un hombre fue admitido en la Chateau-Joubinette, un hospital para criminales dementes. El informe oficial archivado por el Dr. Reignac Boyce, administrador jefe, relata que, y cito, El paciente parece incoherente, casi animal, con un deseo insaciable de violencia. Tiene una mandíbula que muerde como la de un perro rabioso. Consiguió herir con éxito a uno de los pacientes antes de que lo ataran. La historia que siguió consistente en el interno herido recibiendo un tratamiento escaso, y entonces siendo colocado en una celda común con más de cincuenta hombres y mujeres. Lo que siguió días después fue una orgía de violencia. Los guardas y los doctores, demasiado asustados por los gritos que salían de la celda, se negaron a entrar hasta que hubo pasado una semana. Para entonces, lo único que quedaba eran cinco infectados, zombies parcialmente devorados y las partes diseminadas de varias docenas de cadáveres. Boyce pronto dimitió de su puesto y se retiró a la vida privada. Pocos sabemos sobre lo que le pasó a los muertos andantes y al primer zombie que llevaron a la institución. Al propio Napoleón Bonaparte ordenó que cerraran el hospital, lo purificaran y lo convirtieran en una casa de convalescencia para los veteranos del ejército. Además, no se sabe nada sobre la procedencia del primer zombie, cómo contrajo la enfermedad o, de hecho, si infectó a alguien más antes de ser enviado al Chateau Hobinette. 1824 d.C., Sudáfrica. Este extracto fue tomado del diario de H. F. Finn, miembro de la expedición británica original que conoció, viajó y negoció con la gran rey Zulushaka. Y cito. El clar era un hervidero de vida. El joven noble se adelantó en dirección al centro del establo. Cuatro de los mejores guerreros del rey trajeron un cuerpo. Lo traían atado de pies y manos. Una bolsa hecha de piel de vaca le cubría la cabeza. Este tejido servía para cubrir también las manos y los antebrazos de los guardias, de modo que su piel nunca tocara la del condenado. El joven noble agarró su azagalla y se lanzó de un salto al establo. El rey dio la orden con un grito y ordenó a sus guerreros que arrojaran la carga de Kral. El condenado se pegó contra la dura tierra, haciendo de manes como un hombre borracho. La bolsa de piel se le escurrió de la cabeza. Su cara, para mi asombro, estaba terriblemente desfigurada. Una gran protuberancia de carne había desaparecido de su cuello como si se le hubiera arrancado una bestia inmunda. Le habían arrancado los ojos y el abismo que quedaba en ellos miraba fijamente al infierno. De sus heridas ni siquiera fluía una gota disminuta de sangre. El rey levantó la mano, acallando a la multitud frenética. El silencio llenaba el Kral, un silencio tan completo que los pájaros parecieron obedecer las poderosas órdenes del rey. El joven noble alzó su azagalla hasta el pecho y pronunció una palabra. Su voz era demasiado sumisa, demasiado suave para alcanzar mis oídos. El hombre, sin embargo, el pobre diablo debió escuchar a la voz solitaria. Volvió la cabeza, lentamente con la boca muy abierta. De sus labios mayugados y rajados salió un aullido tan aclarador que hizo que se temblaran todos los huesos. El monstruo ahora estaba convencido de que era un monstruo. Se dirigió encorvado hacia el noble. El joven Zulu blandió su azagalla. La agitó delante de él incrustando la oscura cuchilla en el pecho del monstruo. El demonio no cayó, no murió. No parecía que lo hubieran agujereado al corazón. Simplemente continuó acercándose firme e imparable. El noble se retiró temblando como una hoja cuando la lleva el viento. Se tropezó y cayó sobre la tierra que se unió a su cuerpo sudado. La multitud permaneció en silencio. Mil estatuas de Eva no observaban aquella trágica escena. Entonces, Shaka de un salto entró al establo y bramó. ¡Sondela, sondela! Enseguida el monstruo dejó al noble que yacía en el suelo y se dirigió al rey, con la rapidez de que la bala de un mosquete. Shaka agarró la azagalla del pecho del monstruo y la dirigió hacia una de las vacías cuencas del ojo. Entonces giró el arma como lo haría un campeón de esgrima, dando vueltas a la punta de la cuchilla dentro del cráneo del monstruo. La criatura abominable cayó de rodillas ante él. Luego, se tumbó, enterrando su abominable cara en la roja tierra africana. La historia acaba bruscamente aquí. Finn nunca explicó qué le pasó al noble condenado o al zombie que aniquilaron. Naturalmente, este rito de paso ceremonial plantea varias preguntas interesantes. ¿Cuándo comenzó a utilizarse a los zombies de este modo? ¿Los hulúes tienen más de un ghoul para este propósito? De ser así, ¿de qué modo los consiguen? 1839 d.C. Este de África. El diario de viaje de Sir James Ashton H. Uno de los muchos incompetentes europeos en búsqueda del nacimiento del Nilo, revela la probabilidad de un ataque zombie y una respuesta organizada y culturalmente aceptada. Y cito. Llegó al pueblo muy temprano aquella mañana. Era un joven negro con una herida en el brazo. Evidentemente, al pobre salvaje le había fallado la lanza y la cena que esperaba se había esfumado. Por muy gracioso que parezca, los acontecimientos que siguieron me parecieron tremendamente bárbaros. En el pueblo, tanto el doctor como el jefe de la tribu examinaron la herida, oyeron la historia del joven y asintieron con la cabeza sobre una decisión secreta. El hombre herido entre lágrimas se despidió de su mujer y su familia. Obviamente, según sus costumbres, el contacto físico no está permitido. Luego se arrodilló ante el jefe. El anciano tomó un garrote largo con la punta de hierro y entonces lo clavó en la cabeza del condenado, aplastándola como un gigante huevo negro. Casi de inmediato, diez guerreros de la tribu tiraron sus lanzas, desenvainaron los primitivos sables y pronunciaron un cántico extraño. Nagamba-ewaka-mili-era-engue. A continuación, simplemente se dirigieron hacia la sabana. El cuerpo del desgraciado salvaje, para horror mío, fue desmembrado y quemado mientras las mujeres de la tribu sollozaban frente a la columna de humo. Cuando consulté a nuestro guía para que me diera algún tipo de explicación, simplemente encogió su diminuta figura y respondió, ¿Quiere que se levante de nuevo esta noche? Un pueblo raro estos salvajes. Aya se niega a decir exactamente qué tribu era y los estudios posteriores han revelado que todos sus datos geográficos lamentablemente no son precisos. Por suerte, el grito de guerra se identificó más tarde como Yamba-ewaka-na-era-engue, una frase kikuji, que significa juntos peleamos y juntos ganamos o expiramos. Esto dio a los historiadores una pista de que se encontraba al menos en lo que actualmente es la moderna Kenia. 1848 d.C. Cordillera Oak Creek, Wyoming. Aunque probablemente no se trate del primer ataque zombie en Estados Unidos, se trata del primero que fue registrado. Un grupo de 56 pioneros conocidos como la partida Nugdian desapareció en la zona central de las montañas rocosas de camino a California. Un año después, una segunda expedición descubrió los restos de un campamento base que se halló que había sido su último lugar de descanso. Y cito. Las señales de la batalla eran obvias. Restos de equipo roto estaban desparramados entre los carros calcinados. También descubrimos los restos de al menos 45 personas. Entre las muchas heridas, todos compartían una fractura en el cráneo. Algunos de los agujeros parecían de bala. Otros instrumentos rombos como martillos e incluso rocas. Nuestro guía, un hombre con muchos años de experiencia en aquellos bosques, creía que no se trataba de la obra de indios salvajes. Después de todo, decía, ¿por qué habrían de matar a nuestra gente si llevarse los caballos y los bueyes? Contamos los esqueletos de todos los animales y tuvimos que darle la razón. Hubo otro factor que encontramos más alarmante, y era el número de heridas por mordeduras que tenían los muertos. Como ningún animal, ni el lobo blanco aullador siquiera, ni la hormiga diminuta había tocado sus cadáveres, obviamos su participación en lo acontecido. En la frontera siempre contaban historias sobre caníbales, pero no os horrorizaba creer que tales cuentos sobre un salvajismo tan impullo pudiera ser cierto, especialmente después de un cuento tan horrible como el de la expedición. Sin embargo, lo que no pudimos comprender fue por qué se habían comido entre ellos tan rápido si aún no se habían acabado las provisiones de comida. Este pasaje proviene de Amesembon, una maestra que se convirtió en colonizadora y granjera de la segunda expedición. Esta historia en sí misma no prueba necesariamente que se trate de un brote de solanum. Aparecerán pruebas más sólidas, pero habrá que esperar otros 40 años, tal vez. 1852 d.C. Chiapas, México. Un grupo de cazadores de tesoros americanos de Boston, James Miller, Luke McNara y Willem Douglas, viajaron a esta región remota en la jungla con el propósito de saquear unas supuestas ruinas mayas. Mientras permanecían en el pueblo de Sintel, fueron testigos del entierro de un hombre al que tachaban de ser un bebedor de la sangre de Satán. Vieron que el hombre estaba herido, amordazado y aún vivo. Al creer que se trataba de una ejecución bárbara, los estadounidenses lograron rescatar al condenado. Una vez que le quitaron las cadenas y la mordaza, el prisionero atacó al instante a los liberadores. Los disparos no hacían efecto alguno. Mató a McNamara. Los otros dos fueron heridos levemente. Un mes más tarde, sus familias recibieron una carta fechada al día después del ataque. En sus páginas, los dos hombres relataban los detalles de su aventura, incluyendo una declaración jurada de que su amigo asesinado había vuelto a la vida después del ataque. También escribieron que sus heridas superficiales de mordeduras estaban ulcerando y que empezaban a tener una horrible fiebre. Prometían descansar unas semanas en Ciudad de México para que les tratara un médico y luego volvieran a Estados Unidos lo antes posible. Nunca más se supo de ellos. 1867 d.C. Océano Índico. Un barco de vapor inglés en el correo del RMS Rona, que transportaba a 137 convictos a Australia, ancló en el Vichajote Island para ayudar a un barco sin identificar que apareció varado en un banco de arena. La partida que enviaron descubrió a un zombie con la espalda rota, arrastrándose por las cubiertas desiertas del barco. Cuando intentaron ofrecer la ayuda, el zombie se inclinó hacia adelante y mordió con los dedos a uno de los marineros. Sientras otro marinero cortaba la cabeza al zombie con un sable, los otros escogieron al camarada herido para llevarlo de vuelta al barco. Aquella noche colocaron al marinero herido en su litera y le dieron un trago de ron y el cirujano del barco le prometió que lo examinaría al amanecer. Aquella noche, el nuevo zombie resucitó y atacó a sus compañeros de bordo. El capitán, con un ataque de pánico, ordenó que taparan con las tablas la carga, que encerraran dentro de los convictos con el ghoul y que continuaran el viaje a Australia. El resto del viaje, el resonar constante de los gritos se convirtió en gemidos. Varios tripulantes juraron oír los chillidos de agonía de las ratas mientras se las comían vivas. Tras seis semanas en el mar, el barco echó el ancla en Perth. Los oficiales y la tripulación remaron a tierra para informar al alcalde mayor sobre lo que había ocurrido. Al parecer, nadie creyó las historias de aquellos marineros. Envieron un contingente de tropas regulares para, y solo por esa razón, que escollaran a los prisioneros. El RMS Rona permaneció anclado cinco días esperando a que llegaran dichas tropas. El sexto día, una tormenta rompió la cadena del ancla del barco, lo desplazó varias millas a través de la costa y lo estrelló contra un arrecife. Los habitantes del pueblo y la antigua tripulación del barco no encontraron rastro alguno de los no muertos. Lo único que quedó fueron huesos humanos y huellas que llevaban tierra adentro. La historia de Rona era común entre los marineros a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Los registros del almirantazgo indican que el barco se perdió finalmente en el mar. 1882 d.C. Vietmont, Oricon. Las pruebas del ataque provienen de una partida humanitaria enviada para investigar un pequeño pueblo de una mina de hierro después de dos meses de aislamiento. Este grupo encontró Piedmont en ruinas. Muchas de las casas estaban quemadas. Las que aún quedaban en pie estaban llenas de agujeros de bala. Lo peculiar era que los agujeros dejaban ver que todos los tiros habían dado desde el interior como si la lucha hubieran tenido lugar entre aquellas paredes. Más impactante aún fue el descubrimiento de 27 esqueletos mutilados y medios comidos. Una primera teoría considerando el canibalismo quedó descartada cuando se encontraron los almacenes del pueblo con suficiente comida para un invierno entero. Cuando investigaron la mina, la partida humanitaria realizó un su último y más terrorífico descubrimiento. Habían hecho estallar desde dentro la entrada. Encontraron 58 hombres, mujeres y niños, todos muertos de inanición. Los rescatadores determinaron que había suficiente comida para varias semanas almacenada y que se había consumido, por lo que sugirió que estuvieron allí encerrados más tiempo. Una vez que se realizó un recuento minucioso de los cadáveres, algunos mutilados y otros muertos de inanición, faltaban al menos 32 de los ciudadanos. La teoría que acepta el mayor grupo de personas es que, por algún motivo, un gul o un grupo de gules surgieron de los bosques y atacaron Piedmont. Tras una batalla corta y violenta, los supervivientes llevaron toda la comida que pudieron a la mina. Después de encerrarse, lo más probable es que estas personas esperaran un rescate que nunca llegó. Se puede sospechar que antes de tomar la decisión de refugiarse en la mina, uno o más supervivientes intentaran realizar un viaje complicado a través de los bosques en búsqueda del puesto de vigilancia más cercano. Como no existe ningún registro ni se encontraron los cuerpos, es lógico asumir que estos mensajeros mencionados antes murieran en el bosque o fueran engullidos por los no muertos. Si allí hubo zombies, no se sabe por qué no recuperaron los restos de ninguno. Tras el incidente de Piedmont, no hubo aún descubrimiento oficial. Los rumores hablan de una plaga, una avalancha, una lucha interna y el ataque de los indios salvajes. Nunca volvió a abrirse la mina. La compañía minera Patterson, o lo que quedaba de ella, pagó 20 dólares en compensación a cada uno de los parientes de los residentes de Piedmont a cambio de su silencio. La prueba de esta transacción aparece en los libros de cuentas de la compañía. Esto se descubrió cuando la corporación se declaró en bancarrota en 1931. No hubo investigaciones posteriores. 1888, después de Cristo, Hayward, Washington. Este pasaje describe la aparición del primer cazador de zombies profesional de América del Norte. El incidente comenzó cuando un cazador de pieles llamado Gabriel Eilens llegó dando bandazos al pueblo con un corte profundo en el brazo. Eilens habló de un espíritu que deambulaba en forma de hombre poseído, con la piel tan gris como la piedra y los ojos fijos en la nada. Cuando Eilens se aproximó al desdichado, éste liberó un atroz gemido y mordió al cazador en el brazo derecho. Este pasaje procede del diario de Jonathan Wilkes, el doctor del pueblo que trató a Eilens después del ataque. Se sabe muy poco sobre cómo se expandió la infección de la primera víctima al resto de los miembros del pueblo. Algunos datos sugieren que la siguiente víctima fue el Dr. Weiss y a continuación tres hombres que intentaron atacarlo, o atarlo mejor dicho. Seis días después del ataque inicial, Hayward sufría una asedia. Muchos se escondieron en sus casas y en las iglesias del pueblo mientras que los zombies atacaban implacables las barricadas. Aunque había muchas armas de fuego, nadie se dio cuenta de la necesidad de pegarles un tiro en la cabeza. La comida, el agua y la munición se acabaron enseguida. Nadie creía que pudieran aguantar otros seis días. Al amanecer del séptimo día, llegó a la cota llamado Elijah Black a caballo en un sable del ejército de caballería de Estados Unidos. Decapitó a 12 gules los primeros 20 minutos. Entonces, Black usó un pedazo de manera carbonizado para dibujar un círculo alrededor de la torre de agua del pueblo antes de subir a lo más alto de ella. Entre gritos, una corneta vieja del ejército y su caballo atado como cebo, se las arregló para atraer a todos los muertos andantes que había en el pueblo hacia su posición. El que entraba en el círculo recibió un tiro en la cabeza, con un rifle Winchester. De este modo cuidadoso y disciplinado, Black eliminó a la horda del completo. 59 zombies en seis horas. Para cuando los supervivientes se dieron cuenta de lo que había ocurrido, su salvador se había ido. Los relatos posteriores consiguieron reunir los antecedentes de Elijah Black. Cuando tenía 15 años, él y su abuelo estaban cazando cuando se encontraron con la masacre de la partida Nukhundsen. Al menos uno de los miembros había sido infectado previamente y una vez reconvertidos, había atacado al resto del grupo. Black y su abuelo acabaron con los otros zombies a golpes de Tomahawk en la cabeza, decapitándolos y quemándolos. Uno de los supervivientes, una mujer de 30 años, explicó cómo se extendió la infección y cómo la mitad de la partida, ahora resucitada, había danviulado por el bosque. ¿Entonces? Solo entonces confesó que sus heridas y las de las otras personas eran maldiciones incurables. De común acuerdo suplicaron su muerte. Tras este asesinato en masa por compasión, el viejo Lakota le reveló a su nieto que le había ocultado la herida de una mordedura que había sufrido durante la batalla. La última persona a la que dio muerte ese día Elijah Black fue a su propio abuelo. Desde ese momento dedicó su vida a cazar al resto de zombies de la partida Nugensen. En cada encuentro aprendía más y conseguía mayor experiencia. Aunque nunca llegó a Piedmont, consiguió eliminar a nueve de los zombies del pueblo que habían demulado por el bosque. Cuando ocurrió lo de Hayward, Black se había convertido con toda probabilidad en el principal estudioso del campo, rastreador y asesino de mono muertos del mundo. Se sabe muy poco sobre el resto de su vida o cómo terminó finalmente en 1939. Se publicó su biografía tanto en forma de libro como en una serie de artículos que aparecieron en periódicos ingleses. Como no se conserva ninguna versión, es imposible saber con exactitud en cuántas batallas luchó Black. Hay en marcha una investigación para localizar las copias perdidas de su libro. 1893. DC Fort Louis-Philippe, colonia francesa del norte de África. El diario de un oficial subalterno en la legión extranjera francesa relata uno de los brotes más serios de la historia. Y cito. Llevo tres horas después del amanecer. Un árabe solitario a pie, al borde de la muerte por el sol y la sed. Tras un día de reposo con un tratamiento de agua y relató la historia de una plaga que convirtió a las víctimas en bestias caníbales. Antes de que nuestra expedición pudiera ir a investigar, los vigías de la muralla sur avistaron lo que parecía ser un rebaño de animales al horizonte. A través de mis lentes pude ver que no se trataba de bestias sino de hombres. Su piel carecía de color, sus ropas estaban raídas y andrajosas. Cuando el viento cambió en nuestra dirección, primero nos trajo un gemido marchito y a continuación el hedor de la descomposición de aquellas personas. Supusimos que estos pobres miserables venían pisando los talones a nuestro superviviente. No podemos saber cómo se arreglaron para cruzar tal distancia, sin comida ni agua. Las llamadas y los avisos no produjeron respuesta alguna. Las explosiones de nuestros cañones no consiguieron dispesarlos. Parecía que los disparos de los rifles de largo alcance no surtían efecto alguno. Enseguida, enviamos a un caballo al cabo Storm y a Bir el Xive mientras cerrábamos las puertas y nos preparábamos para un ataque. El ataque pasó a ser el asedio no muerto más largo jamás registrado. Los legionarios fueron incapaces de llegar a entender el hecho de que sus atacantes estuvieran muertos y gastaban la munición propinando disparos al torso. Los tiros que accidentalmente daban a la cabeza no eran suficientes para persuadirles de esta táctica victoriosa. Nunca volvieron a saber nada del cabo Storm, el hombre que enviaron en búsqueda de ayuda. Se ha supuesto que encontró su destino con los árabes hostiles o en el desierto. Sus camaradas en los fuertes permanecieron asediados durante tres años. Por suerte, acababa de llegar una carretera de provisiones. Había agua disponible del pozo e impulsó la construcción del fuerte. Los animales y los caballos al final tuvieron que sacrificarse y los racionaron como último recurso. Durante este tiempo, el ejército no muerto había algo más de 500. Continuaban rodeando las murallas. El diario cuenta que, con el tiempo, algunos fueron derribados con explosivos caseros, cócteles monotope improvisados e incluso arrojaban piedras grandes desde el petril. Sin embargo, no era suficiente para terminar con el asedio. Los quemidos constantes volvieron locos a algunos hombres e hizo que dos de ellos se suicidaran. Varios intentaron saltar la muralla y correr para salvarse. Todos los que los intentaron fueron rodeados y despedazados. Un intento de motín redujo aún más sus filas, dejando el número de supervivientes en sólo 27 personas. En ese momento, el comandante de la unidad decidió intentar un plan más desesperado. Y cito. Todos los hombres se equiparon con toda el agua que pudieron y la poca comida que quedaba. Destruyeron todas las escaleras y escalinates del pretil. Nos reunimos en la muralla sur y empezamos a llamar a nuestros torturadores, reuniéndolos a casi todas las puertas. El coronel Drax, con la valentía de un hombre poseído, bajó a la plaza de armas y quitó el cerrojo. De repente, la multitud de Dionde entró en tropel en la fortaleza. El coronel se aseguró de proporcionales al señuelo perfecto y los miserables lo siguieron a través de la plaza de armas, por los barracones y el comedor por la enfermería. Estaba a punto de ponerse a salvo cuando una mano mutilada y también podrida se aferró a su bota. Nosotros continuábamos llamando a las criaturas con abucheos y silbidos, saltando como monos salvajes. Llamábamos a aquellas criaturas para que entrara nuestro fuerte. Dorset y Tully bajaron a la muralla norte, corrieron hacia la puerta y la cerraron. Las criaturas que habían adentro, rabiosas e ineflexivas, no pensaron en abrirlas de nuevo. Al empujarse entre ellas hacia las puertas que se abrían hacia el interior, lo único que consiguieron fue quedarse más atrapadas ahí aún. En aquel momento, los legionarios bajaron de un salto al desierto. Mataron a los pocos zombies que había a las afueras de las murallas en un combate cuerpo a cuerpo depravado y a continuación recorrieron casi 400 kilómetros hasta el oasis más cercano, en Beard-O'Neill. Los registros del ejército no hablan de este asedio. No existe una explicación sobre por qué, cuando los despachos regulares dejaron de llegar al Fort Lewis-Philip, no se enviaron equipos de investigación. El único gesto oficial hacia cualquiera de los involucrados en el incidente fue la corte marcial y el encarcelamiento del coronel Drax. La transcripción de su juicio, incluyendo los cargos, no se han revelado. Hubo rumores sobre el brote de la legión, el ejército y la sociedad francesa durante décadas. Se escribieron muchos cuentos sobre el asedio del diablo. A pesar del rechazo del incidente, la legión extranjera francesa nunca volvió a enviar otra expedición a Fort Lewis-Philip. 1901, después de Cristo. Luz-Shank Formosa. Según Bill Wachowski, un marinor americano que servía en la flota asiática, varios campesinos de Luz-Shank se levantaron de sus camas y atacaron al pueblo. Debido a la alejanía y la falta de comunicación por cable, teléfono o telégrafo, en Tapeiti no pudieron recibir noticias hasta siete días después. Misioneros estadounidenses, rebaño del pastor Alfred, pensaron que se trataba del castigo de Dios hacia los chinos por no aceptar su palabra. Sabían que la fe y el santo padre sacarían al diablo que llevaban dentro. Nuestro maestro les ordenó no moverse de allí hasta que pudieron reunir una escolta armada. El pastor Alfred no supo de ella. Mientras el viejo hombre enviaba un telegrama para pedir ayuda, se dirigieron al río. Nuestra partida en tierra y un pelotón de tropas nacionalistas llegaron al pueblo de mediodía. Había cuerpos y restos de ellos por todas partes. El suelo estaba pegajoso y el olor, por Dios santo, ¡qué olor! Entonces una de esas cosas surgió de entre la niebla. Unas criaturas desagradables. Unos diablos con forma humana. Les bloqueamos el paso durante al menos 90 metros. No funcionó nada, ni los rifles crack, ni el cañón Gatling. Creo que Rilev perdió el juicio. Preparó su bayoneta e intentó ensartar a una de aquellas bestias. A su alrededor se unieron doce más. Con la velocidad del rayo pasó a ser solo huesos. Resultaba espantoso. Y llegó como un brujo calvo. Un doctor o un monje, como quieras llamarlo. Balanceando lo que al parecer era una pala lisa con una cuchilla en forma de luna menguante. Debió de haber diez, tal vez veinte cadáveres en sus pies. Corría, hablando sin sensar, como un loco señalando a su cabeza y más tarda la del resto. El viejo hombre, solo Dios sabe cómo reconoció lo que el chino estaba murmurando, nos ordenó que consiguiéramos todas las cabezas de las bestias. Le disparábamos a quemarropa. Mientras recogíamos los cuerpos descubrimos entre los chinos unos cuantos hombres blancos. Nuestros misioneros. Uno de los nuestros encontró un monstruo en la columna aplastada por las balas. Aún estaba vivo, agitando los brazos, separando sus dientes sangrientos, dejando escapar a aquel gemido nauseabundo. El viejo hombre lo reconoció, era el pastor Alfred. Rezó un padre nuestro y a continuación le pegó un tiro al padre en la sien. Wachowski vendió su relato a la revista sobre misterios cuentos macabros, un acto que le supuso la expulsión de su cargo y el encarcelamiento. Cuando salió de la cárcel Wachowski, se negó a concertar más entrevistas. En la actualidad, la Marina de Estados Unidos niega esta historia. 1905. Tavora. Tangánica, colonia alemana al este de África. Las transcripciones del juicio afirman que un guía nativo al que solo se conocía como Simón, fue arrestado e imputado por decapitar a un famoso cazador blanco, Kurt Zeck. El abocado defensor de Simón, un terrateniente holandés llamado Guy Buster, explicó que su cliente creía que, en realidad, había realizado una hazaña heroica. En palabras de Buster, y cito, El pueblo de Simón cree que existe una enfermedad que arrebata la fuerza de la vida a los hombres, en este lugar queda el cuerpo muerto aunque aún con vida, sin sentido de uno mismo ni de sus alrededores y cuya única fijación es el canibalismo. Además, las víctimas de este monstruo no muerto se levantan de la tumba para devorar a más víctimas. Este ciclo se repetirá una y otra vez hasta que no quede nadie sobre la faz de la tierra, excepto estas abominaciones criaturas. Mi cliente afirma que la víctima en cuestión regresó a su campamento base con dos días de retraso. Deliraba y tenía una herida inexplicable en el brazo. Horas más tarde, falleció. Entonces mi cliente me explicó que Herk Zerk se levantó de su lecho de muerte para morder al resto de su partida. Mi cliente usó un cuchillo indígena para decapitar a Herk Zerk y quemó su cabeza en la hoguera. El señor Buster añadió rápidamente que no estaba de acuerdo con el testimonio de Simón y lo utilizó para probar que estaba locua y que no debían ejecutarlo. Como la defensa de un demente solo aplicaba a los hombres blancos y no a los africanos, Simón fue condenado a morir en la horca. Todos los requisitos del juicio se conservaban todavía, aunque en muy malas condiciones en Dar es Salaam, Tanzania. 1911 d.C. Vitre, Luisiana. Esta leyenda americana común contada en bares en el vestuario de institutos por todo el sur profundo tiene sus raíces en un lecho histórico documentado. La noche de Halloween, varios jóvenes cajún tomaron parte de un reto que consistía en quedarse en el pantano desde medianoche hasta el amanecer. En la zona se decía que originariamente los zombies descendían desde la plantación de una familia y merodeaban por la ciénaga, consumiendo o reanimando a cualquier humano que se cruzara en su camino. A las 12 de la mañana del siguiente día, ninguno de los adolescentes había regresado de su reto. Se organizó una partida de búsqueda para explorar la ciénaga. Se vieron atacados por al menos 30 gules, entre los que se encontraban los jóvenes. La partida se retiró y sin darse cuenta mostraron el camino de vuelta a Vitre a los no muertos. Mientras los habitantes formaban barricadas en sus casas, un ciudadano, Henry de la Crocs, creyó que empapar a los no muertos con melaza atraería millones de insectos que se encargarían de devorarlos. El plan falló y de la Crocs escapó vivo a duras penas. Empaparon a los no muertos de nuevo, esta vez con queroseno y les prendieron fuego. Sin percatarse de las consecuencias de este acto, los habitantes de Vitre vieron con horror cómo los gules prendían fuego a todo lo que los tocaba. Varias víctimas atrapadas dentro de edificios con barricadas se quemaron vivas mientras otras huían al pantano. Varios días después, unos voluntarios para el rescate contaron un total de 58 supervivientes. En el pueblo vivían 114. Vitre se había quemado por completo. Habían no muertos y humanos entre los cadáveres. Cuando las bajas de Vitre se añadieron a la cantidad de cadáveres de zombies que encontraron, al menos faltaban 15 cuerpos. Los registros oficiales del gobierno de Baton Rouge describen el ataque como un compartimiento albrotado de la población negra. Una explicación curiosa ya que el pueblo de Vitre era enteramente blanco. Cualquier prueba de un brote zombie proviene de cartas privadas y diarios que se hallan entre los descendientes de los supervivientes. 1913 d.C. Para Maribo, Surinam. Mientras el Dr. Ibrahim Obedaya puede que fuera el primero en expandir el conocimiento humano sobre los no muertos, no fue el último. El Dr. Jean Wagnerheven fue muy conocido en Europa por su estudio de la lepra. Llegó a la colonia de América del Sur para estudiar un extraño brote de esta familiar enfermedad. Y cito. Los cuerpos infectados muestran síntomas similares a los que se dan por todo el planeta. Úlceras purulentas, piel moteada, la carne al parecer en procesos de descomposición, etc. Sin embargo, todas las similitudes con las afecciones convencionales terminan aquí. Estas pobres almas parecen haber perdido por completo la cabeza. No dan muestra de ningún pensamiento racional ni reconocen nada que les sea familiar. Tampoco duermen ni beben agua. Rechazan todo tipo de comida excepto aquella que esté viva. Ayer un enfermo en el hospital, por puro juego y desobediencia de mis órdenes, arrojó una rata herida a la celda de los pacientes. Inmediatamente, uno de ellos agarró el bicho y se lo tragó entero. El infectado se volvió casi de inmediato rabioso y hostil. Mordía a todo lo que se acercaba, enseñando los dientes como si fuera un animal. Una visitante, una mujer influyente que desafió todas las normas del hospital, fue posteriormente mordida por su esposo infectado. A pesar de que se utilizaron todos los métodos de tratamiento conocidos, ella entró en colapso rápidamente a causa de la herida y murió horas más tarde ese mismo día. Llevaron el cuerpo a la plantación de la familia. A pesar de mis súplicas, no me permitieron realizarle la autopsia por la falta de decoro que suponía. Anoche denunciaron el robo del cadáver. Los experimentos con alcohol formalina en tela a 90 grados centígrados han eliminado la posibilidad de que se trate de una bacteria. Además, debo deducir que el agente es un fluido vivo contagioso, apodado solanum. Estos extractos provienen de un estudio de 200 páginas realizado durante el año por el Dr. Van der Heven sobre este nuevo descubrimiento. En dicho estudio está documentada la tolerancia del zombi al dolor, su aparente falta de respiración, el lento proceso de descomposición, la falta de rapidez, la agilidad limitada y la ausencia de cicratización. Debido al comportamiento violento de estos sujetos y al miedo aparente de los enfermos del hospital, Van der Heven nunca fue capaz de acercarse lo suficiente para hacer una autopsia completa. Por este motivo fue incapaz de descubrir que los muertos vivientes eran solo eso. En 1914 regresó a Holanda y publicó su trabajo. De forma irónica, ni recibió alabanzas ni quedó en ridículo con la comunidad científica. Su historia, como muchas otras de la época, quedó eclipsada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Existen copias olvidadas de este trabajo en Amsterdam. Van der Heven volvió a practicar la medicina convencional en las Indias Orientales holandesas, donde posteriormente murió de malaria. El mayor adelanto de Van der Heven fue el descubrimiento de un virus como culpable de la creación de los zombis y fue la primera persona en atribuirle el nombre de Solanum. No se sabe por qué eligió este término, aunque su trabajo no fue aplaudido por sus contemporáneos europeos. Ahora se lee en todo el mundo. Desafortunadamente un país dio a los hallazgos del buen doctor un uso devastador. 1923. Después de Cristo. Colombo. Salem. Este relato procede de The Orientio, un periódico para los británicos que vivían alejados de su patria en la colonia del Océano Índico. Christopher Wells, copiloto de las líneas aéreas British Imperial, fue rescatado de una balsa hinchable después de pasar 14 días en el mar. Antes de morir debió de tal exposición, Wells explicó que había transportado un cadáver descubierto por una expedición británica en el monte Everest. El cadáver era de un europeo, sus ropas pertenecían al siglo pasado y no tenía documentos identificativos. Como se encontraba congelado, el líder de la expedición decidió llevarlo en el avión a Colombo para estudiarlo en profundidad. Por el camino, el cadáver se derritió, resucitó y atacó a la tripulación de la aeronave. Los tres hombres lograron vencer al asaltante aplastándole el cráneo con un extintor de incendios. Ahora que estaban a salvo de este peligro inmediato, tenían que vérselas con una aeronave estropeada. El piloto mandó por radio un mensaje de socorro, pero no tuvo tiempo de enviar las coordenadas de posición. Los tres hombres se lanzaron en paracaídas al océano, pero el comandante de la tripulación no se había dado cuenta de que el mordisco que había sufrido tendría graves consecuencias. Al día siguiente falleció, resucitó pocas horas después e inmediatamente atacó a los otros dos hombres. Mientras el piloto luchaba contra el asaltante no muerto, Wells, en un ataque de pánico, echó a patadas por la borda a los dos. Después de contar, algunos dirían que confesar su historia a las autoridades, Wells se quedó inconsciente y murió al día siguiente. Su historia fue tomada como el delito de un maniático con insolación. Investigaciones posteriores no encontraron pruebas del avión, ni de la tripulación, ni del supuesto zombie. 1942. Pacífico Central. Durante el avance inicial de Japón enviaron un pelotón de los marines imperiales para establecer una guarnición en Atuk, una isla de las Islas Carolinas. Varios días después de su llegada, el pelotón se vio atacado por un enjambre de zombies que procedían de la jungla. Al principio hubo muchas bajas. Al no tener ninguna información sobre la naturaleza de sus atacantes o la manera correcta de destruirlos, los marines se dirigieron a la cima de una montaña fortificada al norte de la isla. De forma un tanto irónica, como dejaban morir a los heridos, los marines que iban sobreviviendo se evitaban el peligro de llevar a los camaradas infectados con ellos. El pelotón se quedó atrapado en la fortaleza de la cima de la montaña varios días sin comida, con poca agua y sin poder comunicarse con el exterior. Durante este tiempo los ghouls asediaban su posición, incapaces de escalar los cantilados empinados, pero impidiendo cualquier posibilidad de escapar. Después de dos semanas de encarcelamiento, Ashii Nakamura, el francotirador del pelotón, descubrió que un tiro a la cabeza resultaba fatal para los zombies. Saber esto permitió a los japoneses combatir por fin a sus atacantes. Después de acabar con los ghouls que había alrededor de tiro a rifle, avanzaron hasta la jungla para realizar un rastreo completo de la isla. Los relatos de los testigos cuentan que el oficial del mando, el teniente Hiroshi Tomonaga, decapitó a 11 zombies solo con su katana de oficial. Tras la guerra, las investigaciones que se realizaron y la comparación de los registros demostró que Atuk se trataba con toda probabilidad de la misma isla que Sir Francis Drake describió como la isla de los malditos. El propio testimonio de Tomonaga ofreció a las autoridades estadounidenses después de la guerra, afirmaba que una vez que pudieron comunicarse por radio con Tokio, el alto mando japonés envió instrucciones precisas de capturar sin matar a los zombies que quedaran. Una vez realizada la tarea, enviaron al submarino imperial 158 para recuperar los prisioneros no muertos. Tomonaga confesó que desconocía lo que había ocurrido con los cuatro zombies. Le ordenaron a él y a los sus hombres no hablar sobre lo ocurrido. Bajo esto, con una pena de muerte. 1942 a 45 d.C. Harvin, gobierno títere de Japón de Manchuku, Manchuria. En 1951, en su libro El Sol se levantó en el infierno, el que fuera oficial del ejército de inteligencia de Estados Unidos, David Shore, detallaba una serie de experimentos biológicos durante la guerra dirigidos por una unidad del ejército japonés conocida como Dragón Negro. Uno de los experimentos, denominado Flor de Cerezo, se organizó especialmente para crear y entrenar zombies para introducirlos en el ejército. Según Shore, cuando las fuerzas japonesas invadieron las Indias Orientales holandesas en 1941 a 1942, descubrieron una copia del trabajo de Sjan Bang de Heaven en una biblioteca médica en Surayabaya. Envieron el trabajo al cuartel general de Dragón Negro en Harvin para realizar estudios adicionales. Aunque se mandó a realizar un plan teórico, no pudieron encontrar muestras del Solanum. Todo cambió seis meses después con el incidente de la isla de Atuk. Envieron a Harvin a los cuatro zombies retenidos y se llevaron a cabo experimentos con tres de ellos. Y al cuarto, se utilizó para crear zombies. Short afirma que usaban a los disidentes japoneses como conejillos de Indias. Cuando resucitaron a un pelotón de 40 zombies, los operativos de Dragón Negro intentaron entrenarlos como zánganos obedientes. Obtuvieron unos resultados muy sombríos. Los mordiscos convirtieron a 10 de los 17 instructores en zombies. Tras dos años de intentos frustrados, se tomó la decisión de liberar a la fuerza de 50 zombies con los que ahora contaban contra el enemigo sin importar en qué condiciones estuvieran. lanzaron en paracaídas a 10 ghouls sobre las fuerzas británicas en Birmania. Atacaron el avión con fuego antiaéreo antes de que llegaran a su destino y lo convirtieron en una bola de fuego que destruyó toda prueba de la carga no muerta. Se intentó por segunda vez enviando a 10 zombies por submarino a la zona del canal de Panamá en la que Estados Unidos participaba. El submarino se hundió por completo. Hubo un tercer intento, librando a 20 zombies en el océano cerca de la costa occidental de Estados Unidos. A medio camino, mientras correcorrían el Pacífico Norte, el capitán del submarino informó por radio de que los zombies se habían liberado de sus ataduras y estaban atacando a la tripulación y que no tenía más opción que hundir la nave. Cuando la guerra terminó, se envió un cuarto y último ataque. Soltaron en paracaídas al resto de zombies en una madriguera de guerrillas chinas en la región de Yunnan. Nueve de los zombies que se lanzaron en paracaídos recibieron un tiro en la cabeza de los francotiradores chinos. Los tiradores de élite no se dieron cuenta de la importancia que tenían sus disparos. Habían recibido siempre la orden de disparar a la cabeza. El último zombie fue capturado, atado y llevado al cuartel personal de Mao Tse Tung para estudiarlo. Cuando la Unión Soviética invadió Manchukwu en 1945, todos los registros y las pruebas del proyecto Flor de Cerezo habían desaparecido. Solt afirma que su libro se basa en los relatos de los testimonios de dos operativos de dragón negro, hombres que él personalmente interrogó después de que se rindieran ante el ejército de Estados Unidos en Corea del Sur al finalizar la guerra. Al principio, Solt encontró quién le publicara su libro, una compañía pequeña e independiente conocida como Green Brothers Press. Antes de que llegaran a las librerías, el gobierno ordenó confiscar todos los ejemplares. A Green Brothers Press directamente se le acusó de manos del senador Joseph McCarthy de publicar material obsceno y subversivo. A causa del peso de las deudas legales de la compañía, quebró. David Short fue acusado de violar la seguridad nacional y sentenciado a cadena perpetua de Fort Leavenworth, Kansas. Lo absolvieron en 1961, pero murió de un ataque al corazón dos meses después de su supuesta libertad. Su viuda, Sarah Short, mantuvo una copia secreta e ilegal manuscrito hasta su muerte en 1984. Su hija, Anna, ganó hace poco un pleito que le ha otorgado el derecho a publicarlo. 1943, después de Cristo, colonia francesa al norte de África. Este extracto proviene del interrogatorio al primer soldado Russell Anthony Morneau, ametrallador de cola en el bombardero B-24 del ejército de Estados Unidos. Al regresar de una incursión nocturna contra las concentraciones de tropas alemanas en Italia, la aeronave empezó a descender sobre el desierto de Argelia. Tenía poco combustible. El piloto vio lo que parecía ser un asentamiento civil y ordenó su tripulación que saltara en paracaídas. Lo que habían encontrado era Fort Louis Phillip. Y cito. Parecía sacado de las pesadillas de un niño. Abrimos las puertas. No había tranca ni nada. Caminamos hacia el patio y nos encontramos con todo aquel montón de esqueletos. Montañas de ellos, no bromeo. Amontonados por todas partes, como una película. Nuestro capitán, que pareció sacudir la cabeza, dijo, parece que hay un tesoro enterrado aquí, ¿saben? Menos mal que no había ningún cuerpo en el pozo. Nos las arreglamos para llenar las cantinfloras y cogimos algunas provisiones. No había comida, pero ¿quién la querría, eh? ¿Quién? Marno y el resto de la tripulación fueron rescatados por una caravana árabe a 80 kilómetros del fuerte. Cuando preguntaron sobre aquel lugar, los árabes no respondieron. En aquel momento el ejército de Estados Unidos tampoco tenía los medios ni el interés para investigar unas ruinas abandonadas en mitad del desierto. Más tarde, no se llevó a cabo ninguna expedición. 1947 d.C. Jarby, Columbia Británica. Una serie de artículos de cinco periódicos diferentes cuentan los acontecimientos sangrientos y el heroísmo individual asociado con esta pequeña aldea canadiense. Los historiadores sospechan que el transportista Matthew Morgan, un cazador de la zona, regresó a la aldea una noche con un misterioso mordisco en el hombro. Al amanecer del día siguiente, 21 zombis merodeaban por las calles de Jarby. Devoraron por completo a nueve personas. Los 15 humanos que quedaban hicieron una barrera en la oficina del sheriff. Un disparo fortuito de uno de los ciudadanos aguerridos demostró lo que quería o lo que podía ser una bala en el cerebro. Pero para entonces la mayoría de las ventanas estaban cubiertas, por lo que nadie podía apuntar con sus armas. Planearon trepar hasta el tejado, contactaron la oficina de teléfonos y telégrafo y avisar a las autoridades en Victoria. Los supervivientes estaban a mitad del camino por la calle cuando los ghouls percibieron su presencia y entonces les dieron caza. Un miembro del grupo, Regina Clark, les dijo a los otros que continuaran mientras ella detenía a los no muertos. Clark, armada únicamente con una carabina, MI de Estados Unidos, dirigió a los zombis hasta un callejón sin salida. Los testigos insisten en que Clark lo hizo propósito, reuniendo a los no muertos en un lugar limitado que le permitiera alcanzar a un máximo de cuatro objetivos a la vez. Con una puntería fantástica y un tiempo de recarga pasmoso, Clark eliminó a todo el grupo. Varios testigos aseguran que vació un peine de 15 balas en 12 segundos sin fallar un solo tiro. Más famoso aún resultó que el primer zombi al que derribó fuera su marido. Fuentes oficiales tachan el suceso de exposición inexplicable de violencia pública. Todos los artículos que salieron en el periódico se basan en lo que dijeron los ciudadanos de Jorby. Regina Clark se negó a ser entrevistada. Sus memorias siguen siendo un secreto guardado por su familia hasta la fecha. 1954 d.C. Tang Hoa, Indochina francesa. Este pasaje se tomó de una carta escrita por Jean-Berre Lacotemur, un hombre de negocios francés que vivió en la antigua colonia. Y cito. El juego se llama La danza del diablo. Una persona viva es puesta en una jaula con una de estas criaturas. Nuestro humano solo tiene un cuchillo pequeño, de unos 8 centímetros de largo a lo sumo. ¿Sobrevivirá a su vals con el cadáver viviente? De no ser así, ¿cuánto tiempo resistirá? Se realizan apuestas sobre esta y otras variedades. Mantenemos un establo para ellos. Los gladiadores fétidos. La mayoría son víctimas de contiendias fallidas. A algunos los cogemos de la calle. Pagamos bien a sus familias. Que Dios me perdone por este pecado inimaginable. Esta carta, junto con una considerable fortuna, llegó a La Rochelle, Francia, tres meses después de la pérdida de la Indochina francesa contra las guerrillas comunistas de Ho Chi Minh. El destino de la danza del diablo de Lacotemur se desconoce. No se ha descubierto nueva información. Un año después, el cuerpo de Lacotemur llegó a Francia, muy descompuesto, con una bala en el cerebro. La explicación del coronel norvietnamita fue el suicidio. 1957 d.C. Mombasa, Kenia. Este extracto fue tomado del interrogatorio que realizó un oficial del ejército británico a un rebelde Kikuyu, capturado durante la enresurrección de Mau Mau. Todas las respuestas provienen de un traductor. Pregunta. ¿A cuántos viste? Respuesta. A cinco. Pregunta. Descríbelos. Respuesta. Hombres blancos con la piel gris y llena de grietas. Algunos tenían heridas, marcas de mordisco en algunas partes del cuerpo. Todos tenían orificios de bal en el pecho. Se tambaleaban y gemían. Sus ojos no se veían. La sangre chorreaba por sus dientes. El olor a carroña anunciaba su llegada. Y los animales huyeron después. El intérprete Masai y el prisionero comenzaron a hablar. El prisionero se quedó en silencio. Pregunta. ¿Qué ocurrió? Respuesta. Vinieron por nosotros. Sacamos nuestras lálems y les cortamos las cabezas y las enterramos. Pregunta. ¿Enterraron las cabezas? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Por qué? Respuesta. Porque el fuego nos habría dado ventaja. Pregunta. ¿No fuiste herido? Respuesta. Si lo hubiera sido, no estaría aquí. Pregunta. ¿No estabas asustado? Respuesta. Solo tememos a los vivos. Pregunta. ¿Así que eran espíritus diabólicos? El prisionero ríe entre dientes. Pregunta. ¿De qué te ríes? Respuesta. Los espíritus diabólicos se han inventado para asustar a los niños. Estos hombres eran simplemente muertos vivientes. El prisionero dio poca información. El resto de la entrevista. Cuando le preguntaron si había más zombies sueltos, se quedó callado. La transcripción completa apareció en un tabloide británico poco después de ese mismo año. No se hizo nada al respecto. 1960 d.C. Vielgoraks, Unión Soviética. Se sospecha desde que terminó la Segunda Guerra Mundial que las tropas soviéticas que invadieron Machuria captaron o capturaron a la mayoría de los científicos japoneses. Los datos y los experimentos realizados, involucrados en el proyecto especial Dragón Negro, recientes revelaciones han confirmado que estos rumores son ciertos. El propósito de este nuevo proyecto soviético era crear un ejército secreto de muertos andantes para usarlos en la inevitable Tercera Guerra Mundial. Flor de Cerezo, rebautizada con el nombre de Esturión, fue llevada cerca de una pequeña ciudad al este de Siberia donde había únicamente un gran edificio que servía como prisión a disidentes políticos. El emplazamiento no solo garantizaba una total discreción sino también la disponibilidad directa de los experimentos realizados. Basándonos en descubrimientos recientes, somos capaces de determinar que por alguna razón los experimentos se descontrolaron y causaron un brote de varios cientos de zombies. Algunos científicos lograron escapar a la prisión, seguros tras los muros, se asentaron creyendo que sería un asedio de poco tiempo hasta que llegara la ayuda. Nadie vino. Algunos historiadores creen que el aislamiento del pueblo impidió una respuesta inmediata. Otros creyeron que como el proyecto lo había comenzado Josef Stalin, el KGB era reacio informar al primer ministro Nikita Khrushchev de su existencia. Una tercera teoría sostiene que el líder soviético conocía el desastre y había acercado el área con tropas para evitar una evasión y vigilaba y esperaba para ver el resultado del asedio. Dentro de los muros de la prisión una coalición de científicos, personal del ejército y prisioneros sobrevivían de manera bastante cómoda. Construyeron invernaderos, cavaron pozos, consiguieron producir energía con molinos de viento y dínamos humanas. Se mantenían el contacto por radio con la base prácticamente a diario. Los supervivientes cuentan que gracias a aquella situación podrían aguantar hasta el invierno, cuando con algo de suerte los no muertos se congelaran. Tres días antes de la primera helada de otoño un avión soviético lanzó un artilugio termonuclear tosco sobre Bielguerangs. La explosión de un megatón destruyó al pueblo, la prisión y los alrededores. Durante décadas el gobierno asiático explicaba el desastre como una prueba nuclear de rutina. No se supo la verdad hasta 1992, cuando comenzó a filtrarse la información hacia Occidente. Los rumores sobre el brote también surgieron entre los siberianos más viejos, entrevistados por primera vez por la reciente prensa libre de Rusia. Los testimonios de los oficiales de alto rango soviéticos insinuaban la verdadera naturaleza de la devastación. Muchos reconocen que Bielgorang existió. Otros confirman que se trataba de una prisión militar y de un centro de armas biológicas. Algunos incluso van más lejos y admiten algún tipo de brote, aunque ninguno describe exactamente lo que lo desató. La prueba más perjudicial surgió cuando Artyom Senov, un gangster ruso y antiguo archivero del KGP, entregó todas las copias del informe oficial del gobierno a una fuente anónima occidental. El informe contiene transcripciones de radio, fotografías aéreas y los testimonios tanto de las tropas de tierra como de la tripulación del bombardeo aéreo. Junto a las confesiones firmadas de lo que estaban al mando del proyecto Esturión, incluidas con este informe, hay 643 páginas con datos de laboratorio en relación a la fisiología y a los patrones de comportamiento de los experimentos realizados con los no muertos. Los rusos se toman esta revelación como una patraña. Si esto es cierto, Senoviev no es más que un oportunista con una imaginación brillante. Entonces, ¿por qué las personas que había en una lista que los hacía responsables según los informes oficiales entre los que se encontraban científicos de altura, comandantes del ejército y miembros de Poliportu, fueron ejecutados por la KGB después de que incineraran Bielcoranx? 1962 d.C. Ciudad sin identificar, Nevada. Los detalles de este brote son sorprendentemente incompletos, ya que ocurrieron en una zona relativamente acomodada del planeta en la segunda mitad del siglo XX. Según fragmentos de los relatos de testigos de segunda mano, recortes de periódicos viejos y un informe de policía sospechosamente impreciso, un pequeño brote de zombies atacó y asedió a Hank Davis, un granjero de la zona y a tres de sus empleados en un establo durante cinco días y noches. Cuando la policía acabó con los gules y entró en el establo, encontraron a todos los ocupantes muertos. La investigación posterior determinó que los cuatro hombres se mataron entre ellos, más concretamente tres hombres fueron asesinados, mientras que el último, el cuarto, se quitó la vida. No hay razón concreta para que este acontecimiento se llevara a cabo. El establo era más seguro para soportar un ataque que solo habían consumido a la mitad de una pequeña provisión de agua y comida que tenían. La teoría actual es que el incesante gemido de los zombies mezclado con el sentimiento de total aislamiento e impotencia les provocó una completa crisis psicológica. No se dio una explicación noficiente del brote. El caso aún está bajo investigación. 1968 d.C. Laus Oriental. Esta historia la contó Peter Stavros, un paciente drogadicto y antiguo francotirador de las fuerzas especiales. En 1989, mientras le evaluaban psicológicamente en el Hospital para Veteranos de Los Ángeles, contó esta historia al psiquiatra que la atendía. Stavros afirmaba que su equipo estaba en una misión rutinaria de búsqueda y destrucción en la frontera vietnamita. Su objetivo era un pueblo del que sospechaban que era una zona de preparación de Pathet Law, guerrillas comunistas. Cuando entraron en el pueblo, descubrieron que los habitantes estaban en la mitad de un asedio contra varias docenas de muertos andantes. Por razones que se desconocen, el líder del equipo les ordenó la retirada y luego pidió un ataque aéreo. Los bombarderos armados con Napalm destrozaron la zona, acabando con los muertos vivientes y los supervivientes humanos. No existen pruebas documentadas que corroboren la historia de Stavros. Los otros miembros de su equipo están muertos o perdidos en combate, o perdidos en Estados Unidos, o simplemente se negaron a que se les entrevistara. 1971 d.C. Valle Nogona, Ruanda. Jen Macy, reportera dedicada a la vida salvaje para la tierra viviente, fue como enviada por la revista a documentar la vida de los gorilas del lomo plateado en peligro de extensión. Este extracto es solo una pequeña anécdota de las muchas y populares historias de los primates raros y exóticos. Y cito. Cuando cruzamos el valle escarpado, vi moverse algo entre el follaje. Nuestro guía también lo vio y nos convenció de que aligeráramos el paso. En aquel momento, oí algo bastante extraño en aquella zona del planeta. Completo silencio. Ningún pájaro, ningún animal, ni siquiera insectos, y hablamos de insectos de un tamaño considerable. Le pregunté a Kengeri y lo único que me dijo fue que bajara la voz. Desde la zona más baja del valle pude oír un gemido espeluznante. Kevin se puso más blanco de lo normal y continuó diciendo que debía de ser el viento. Un dato, yo he oído el viento en Sarawak, Sri Lanka y el Amazonas e incluso en Nepal y eso no es viento. Kengeri puso una mano en el machete y nos dijo que nos calláramos. Le dije que quería bajar al valle para echar un vistazo. Él se negó. Cuando insistí me dijo, los muertos andan sueltos por aquí. Y se marchó. Macy nunca exploró el valle ni descubrió la fuente del gemido. La historia del guía podía tratarse de una superstición de la zona. El gemido pudo haber sido simplemente el viento. Sin embargo, hay mapas del valle que revelan que está rodeado por acantilados escarpados, lo que hace imposible que los gules escapen. En teoría, este valle podría servir como receptáculo para las tribus que quieran atrapar pero no destruir a los muertos andantes. 1975, después de Cristo. Almarc, Egipto. La información relativa de este brote proviene de varias fuentes. Entrevistas a los habitantes del pueblo que fueron testigos de lo ocurrido, nueve declaraciones juradas del personal militar egipcio de bajo rango y los relatos de Gassim Farouk. Además de la información sobre la investigación de varios periodistas internacionales que han preferido mantener sus identidades en secreto. Todas las fuentes corroboran la historia sobre un brote de origen desconocido que atacó e invadió a este pequeño pueblo egipcio. Las llamadas pidiendo ayuda no obtuvieron respuesta. A la policía de otros pueblos y al comandante de la base de la 2ª División Armada de Egipto en Gabal-Garib, a tan solo 57 kilómetros. Un extraño giro de los acontecimientos. El operador de teléfono de Gabal-Garib también era un agente israelí de Mossad que pasó la información a los cuarteles generales de la FDI en el Tef-Avi. Tanto el Mossad como los integrantes de la Fuerza de Defensa de Israel se tomaron la información como una patraña y lo hubieran olvidado rápidamente si no hubiera sido por el general Jacob Korsunki, un ayudante de la primera ministra Golda Merk, judío estadounidense. Que fue colega de David Shore. Korsunki estaba al tanto de la existencia de los zombies y de la amenaza que suponían si no se les ponía obstáculos. De forma impresionante, Korsunki convenció a Merk que formara parte de una misión de reconocimiento para investigar al Mark. La infección se encontraba en aquel momento en su día 14. Nueve supervivientes habían formado una barricada en las mezquitas del pueblo con un poco de agua y sin comida. Con el consentimiento de Korsunki, una patrulla de paracaidistas descendió al centro de al Mark y tras 12 horas de batalla eliminaron a los zombies. Se sospechaba que esta historia tuvo un final salvaje. Algunos creen que el ejército egipcio rodeó al Mark, capturó a los israelíes y preparó su ejecución allí mismo. Cuando suplicaron a los supervivientes que mostraron a los soldados los cadáveres de los zombies, los egipcios permitieron a los israelíes pasar de un modo seguro hasta sus hogares. Otros llevaron esta posibilidad más lejos, dando lugar a que le tomaran como una de las razones de la tregua egipcio-israelí. No existen pruebas consistentes que sostengan esta historia. Korsunski murió en 1991. Sus memorias, relatos personales, comunicados del ejército, los consiguientes artículos en los periódicos e incluso películas sobre la supuesta batalla grabadas por una cámara del Mossad han quedado ocultos por el gobierno israelí. Si esto es cierto, se presenta en cuestión interesante y posiblemente perturbadora. ¿Por qué tendría que convencerse el ejército egipcio de que los muertos vivientes existen y a través de testimonios y al parecer cadáveres humanos? ¿No tendrían que existir un espécimen intacto y con las funciones activas para probar una historia tan impresionante? De ser así, ¿dónde están ahora esos especímenes? Gracias. 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 Gracias.